Hola a todos, ¿cómo están? Muy pero muy buenos días. Partimos ya este último más positivo de esta semana. Mati Cruzat, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Francesca? Yo estoy bien. Acá ya esperando que sean las 7. Las 19. Bueno, día viernes como siempre vamos a tener un programa en el cual tenemos lo que es el bloque más esperado por todos, los días viernes, que es la presencia de nuestros amigos abogados, digo amigos porque a veces viene Pablo, a veces viene Isidora y nos conversan algunas temáticas, algunas leyes también, para que la gente también vaya conociendo un poco, vaya quizás, si es que conoce a alguien o si es que ellos mismos tienen que tomar o se han enfrentado a estas situaciones judiciales, ya sea de pensión, de alimento y tantas otras, tenga ahí un conocimiento. Vivienda abriendo un montón. Abriendo, compra, ventas. La semana pasada iba hablando de la ley de 40 horas. De las 40 horas, claro, que va a comenzar a regir y por supuesto pretende a 5 años reducir las jornadas laborales. Bueno, MC Beckham, por supuesto, presente en este programa porque no somos matinal sin Beckham. No, somos un equipo. Eso y más, un equipo con recursos. Y nosotros. Con herramientas. Eso y más vamos a tener en esta jornada de viernes. Desde ya hacemos la invitación, Fran, a las personas que nos puedan estar viendo a través de, por supuesto, la señal del cable operador, TV Cable, en comillas, o Multicom Maule, o Santa Bárbara. Claro. De hierbas buenas, Mati. Y nos puede comentar, dejar su saludo porque tenemos, como siempre, lo que son los sonomásticos y ahí nos puede también dejar opinar. Tenemos revisión de la prensa también respecto a algunos temas. Sí, entonces, ya lo sabes, mientras te riles el micrófono, yo voy a continuar. Ya sabes, las líneas están abiertas. Puedes llamarnos también al 732 56 16 30. También enviarnos mensajes a lo que es el más 5 6 9 6 8 7 8 0 1 4 1. Y si usted tiene que salir a hacer algún trámite, igual nos puede seguir acompañando a través de nuestra transmisión por Facebook. Canal 30, oficial durante toda la mañana. Y como decía Mati, ahí nos puede comentar, nos puede mandar saludos a alguien. Nosotros vamos a estar transmitiendo los mensajes, por supuesto, que van a ir llegando durante la mañana. Bueno, de esta manera damos inicio más positivo y, por supuesto, queremos saber cuándo llegan las lluvias. Es por ello que vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Hoy día la gente está un poco asustada en ese sentido. Sí, sí, estaba bastante nublado, se sentía un viento de lluvia. Yo estuve viendo ayer la aplicación del teléfono del tiempo y me aparecen lluvias recién para el próximo fin de semana. Sí, a mí también. Día viernes al menos, día jueves incluso, jueves o miércoles, no recuerdo específico cuál de esos dos. Había máximas de 28, Fran. Oh, me están leciendo. Eso me apareció en el teléfono. Bueno, en fin. Tú sabes que esos son pronósticos que obviamente... No, pueden ir variando con el paso de los días. El viento va cambiando la dirección de las nubes, así que pueden influir muchas cosas. Así que vamos desde ya a revisar el pronóstico comenzando con Parral. Ya, ya, ya. El peleba es que me desordena y después a mí se olvida cuál... Vamos con el orden que quieran. En realidad ya me da lo mismo. Señor director gráfica en pantalla, por favor, muchas gracias. Mira. Mira, viste que el señor director me tiene estima, me respeta y me quiere. Lo sé. Comenzamos con Parral. Cielos completamente nublados, máxima de 18, mínima de 8. Eso. Señor director. Vamos con la próxima comuna. Vamos con Curicó. Pero no haga sufrir a más cosas. 19 grados de máxima, 11 la mínima, cubierto variando a nubosidad parcial, la máxima bastante baja. Sí. Vamos ahora con Talca Maule. 19 grados. Mira. Cielos sin al menos la presencia de el señor sol para esta jornada. Una mínima que fue de 10. Al menos son solamente nubes que amenazan. Y tú sabes que no siempre se cumplen las amenazas. Claro. Vamos con San Javier, por favor. A veces son pura boca. Claro. 19 grados o pura nube. 19 grados de máxima, 10 la mínima. Y nubladita entonces nuestra comuna el día de hoy. Nos vamos ahora hasta Constitución, zona costera, que tendrá 17 grados como máxima. También no se vislumbra rayos solares. Claro. Producto de la presencia de estas nubecitas. Así que echamos de menos al señor sol. Pero mejor que se quede oculto por un tiempo. Vamos a la próxima comuna. Vamos con Villa Alegre. 19 la máxima, 10 la mínima, completamente nublado, matricruzado. Cambiamos y está tan monótono que vamos a Hierbas Buenas. 19 grados también, cielos completamente nublados. Saludos a la gente de Hierbas Buenas. Por cierto, nos puede enviar saludos también. No porque nosotros tengamos nuestro estudio acá en San Javier, no nos olvidamos de las otras comunas. Así que, por ello, el sorteo de Litán Hogar involucra a tantas comunas distintas. Vamos con la próxima. Y terminamos con Linares, el pronóstico, señor director. Ahí estaríamos listos, ¿cierto? 19 grados a la máxima, 9 de mínima, completamente nublado. Según yo, ahí estamos con las comunas, pasamos por todas las comunas. Por todas las comunas, sí, porque comenzamos con Parral. Bueno, vamos a continuación a lo que es las farmacias de turno. Así es. Pero tenemos un saludo. No sé si quiere que lo demos ahora o más adelante, señor director, usted nos dice. Ya, bueno, un saludo a Marina, que se contactó al teléfono de producción, más 569-878-0141. No sabemos cuál es su apellido, pero sabemos que nos está viendo, por algo digamos. Así que les enviamos un saludo y gracias por sintonizarnos, no acompañarse de nosotros. Que tenga un excelente fin de semana. Ah, verdad, pues. Sí, pues. No va a ser el caso de acá, mi compañero. No. Vamos con las farmacias de turno gráficas en pantalla. Ahora ya. No. Partimos con Linares. Tenemos la farmacia humado ubicada en Independencia, número 611. Vamos con la próxima comuna, próximo sector también. También en Talca Centro estará atendiendo la farmacia Salco Brandt, en calle 1 Norte, y el número es el 1466. Muy bien. Para Talca Perimetral tenemos la farmacia Vive Más, ubicada en calle 22 Norte, número 3481, sector Bicentenario. En lo que corresponde a esta comuna San Javier, para todos los sanjavierinos, sanjavierinas, que quizás tengan después, a lo mejor de algún carrete, quien sabe, que necesite hidratarse, o sale algo más por ahí. La farmacia de turno para hoy es la farmacia humada, ubicada en Arturo Prat, 2405. Sí, porque como usted sabe, la farmacia de turno tiene todo lo que usted necesita para cualquier emergencia. Señor director, cuando quiera entonces, saquemos la gráfica. Muchas gracias, muy amable. Y ahora nos corresponde saludar a quienes están nomásticos el día de hoy, y corresponde a los varones que llevan por nombre Anselmo. Mi hermano Anselmo, Máximo Anselmo. ¿Te acuerdas que la semana pasada? Claro, de veras, había olvidado. Así que otra vez está de... Hoy que distinguió su nombre, Máximo Anselmo. Sí, no sé a quién de mis dos padres, parece que a mi papá, se le ocurrió. A tu tío papá. A uno de los dos, como segundo nombre al menos. Así que, bueno, saludo a mi hermano y a todos los Anselmos también que llevan por nombre Anselmo, como primer nombre, como segundo nombre, como tercer nombre. Hay gente que tiene hasta cuatro nombres, porque hacían combinaciones del abuelo, del bisabuelo, del papá, de un tío, de alguien querido. En fin. Así que, saludo para todos los Anselmos que hoy estén de nomásticos. Y por cierto, también, a quienes están cumpliendo un año más de vida. Un año más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Así que, para Pamela Castro, nuestra colega, que nos ha sido muy insistente en recordarnos que hoy es su cumpleaños. Así que esperamos ya, de hecho, tiene todo comprado para su fiesta de flúor, al parecer va a ser temática de flúor. Glitter. ¿Flúor? Sí, también. Ah, temática de glitters. Bueno, está invitada tú al cumpleaños de Pamela. Por supuesto, que somos muy amigas con la Pamela. Bueno, que lo disfrutes, pues. Sí, pues, 25 añitos, pero claro. ¿25? Sí. ¿Tan pequeñas? Es pequeña, pues. Bueno, así, pero obviamente yo voy a hacer acto de presencia, como mi salud no me está acompañando mucho, pero ahí voy a estar, obviamente. Y, por supuesto, a todas las demás personas que están de cumpleaños también. Y como justo el día viernes, que aprovechen de celebrar a los que les gusta salir, que salgan con responsabilidad. Y a quienes les gusta algo más íntimo, también que celebren en familia con los más cercanos. Yo, por lo menos, celebro así. Yo tengo un compañero de la enseñanza media que está de cumpleaños. Nos juntamos el fin de semana, una junta entre grupos de amigos. Nomás fuimos tres. No hubo muy buena convocatoria. Ay, jubia, en el caso somos tres. Carlos Alarcón Antunes, estuvimos compartiendo el fin de... Mira, yo prefiero... Así que un saludo a Elker de Linares. Saludo entonces a él, pero... ¿Quién más? No, a nadie, porque ya saludé a Pamela y no tengo a nadie más conocido. Pero yo a veces pienso lo mismo. Por ejemplo, para mi cumpleaños somos los mismos tres o cuatro penagatos. Pero porque en realidad a mí no me gustan las cosas de partida tan... Extrafalarias. Claro, no me gustan las celebraciones de grandes. ¿Te dan ansiedad a mucha gente? Sí. ¿Y eso te acuerdas que lo comentaste? Es que no disfrutas porque tienes que estar pendiente de que todos estén comiendo algo, estén tomando algo, estén bien. Disfrutar de tu compañía. Claro, entonces al final no, chao. Mientras menos, mejor disfrutar. Para mí menos, mejor, entonces por eso tú decías, no hubo buenas convocatorias. Pero mejor, yo prefiero calidad que cantidad en ese sentido. Sí, pues. Bueno, vamos a continuación con lo próximo que es el dato de vida y salud. Quizás muchos lo echaron de menos el día de ayer. Hoy día lo tenemos de... Es que teníamos ganas, ganas y que hoy día nos ponemos al día. Una cosa por otra, no dos horas de programa, se hacen corto igual. Sí, pues. A veces. Sobre todo cuando teníamos ayer dos bloques de invitados y sorteos. Con música en vivo. Más encima, qué mejor. Así que ahí, Brian. Mi respeto, señor Brian, a quien nos hizo sonido ayer. Sí, por supuesto. Vamos a continuación con el consejo de vida y salud. Siete beneficios psicológicos de levantarse temprano. Yo no sé qué tantos beneficios va a tener levantarse temprano. No, sí tiene sus beneficios. Es un poco complejo para algunos. Amanecen con mis caras chomalos. Así que ahí no sé qué tan beneficios será. Comenzamos, son siete. Siete. Así que cachipum. Piedra, papel o tijera. Perfecto. Ya. Uno. Mejora de nuestras funciones cognitivas. Los estudios apuntan a que las personas más madrugadoras tienen tendencia a concentrarse mejor y a estar más alertas o con energía a lo largo del día. De hecho, una investigación realizada en 2010, hace muy poco. Trece años. Claro. Determinó que las personas que se despiertan temprano suelen ser más proactivas y orientadas a objetivos. Además de tener más habilidades para resolver problemas y tener mejores notas en la escuela o universidad. Mira, vamos a la próxima. Mejor calidad del sueño. Bueno, obviamente, si la persona que se levanta temprano también se duerme temprano. Claro. Otro de los beneficios de madrugar implica poder mejorar la calidad de nuestro sueño. La razón de ello es que seguir el horario de la luz solar hace que sea más fácil mantener horarios más constantes para dormir y tener una mejor calidad del sueño. De hecho, las personas con horario de sueño constante no solo están menos cansadas durante el día, sino que además tienen más tendencia a quedarse despiertas hasta tarde. Como las gallinitas que ven que el sol desaparece y se van a acostar. ¿Lo eclipses pasa eso? Me encanta. Porque las gallinas no piensan que se está sobreciendo, se van a acostar y después vuelven a estar el sol y piensan... Y tienen que levantarse. Pobre gallina, pero gracioso. Por otro lado, esto también hace que los madrugadores tengan menos posibilidades de desarrollar un trastorno del sueño o de fatigarse con regularidad. ¿Ven? Vamos con el próximo consejo beneficio. Desayunos más completos. Otro de los beneficios de levantarse temprano es que las personas que se despiertan antes tienen más probabilidad de desayunar como es debido. Esto no solo implica unos hábitos de comida más saludables, sino que además minimiza el riesgo... Perdón. ...de aumentar de peso y de sufrir de obesidad. ¿Cómo va la dieta? Bien. ¿Ya comenzaste? Ayer lo prometiste en pantalla, vencí en un concurso. Sí, ayer de almuerzo me comí una manzanita. Pero eso no es almuerzo. Es que tuve que salir a grabar. No tomé, no pude. Y hoy día me comí un emparedado. ¿Un qué? Un emparedado de huevo. De huevo. De huevo. Sí. Y una tacita de agua. ¿Frito? ¿Ah? ¿Frito? No, revuelto. Revuelto. Vamos con lo próximo. Mejora el estado de ánimo. Ya, esto es mentira. Y la salud mental. Sí. Es verdad. Los estudios también revelan que las personas con tendencia a levantarse temprano son más propensas a tener pensamientos positivos en comparación con... Te sientes positivos. No, de hecho, son más optimistas. ¿Fuera, Francisca? Y están más satisfechos con sus vidas. Bueno, esta hipótesis yo la he hecho por tierra aquí. Además, las investigaciones apuntan que los madrugadores también eran menos propensos a desarrollar trastornos mentales como pueden ser la depresión o la ansiedad. Y nosotros somos muy ansiosos y nos levantamos temprano. Ahora, claro, ¿qué se entiende? Lo que pasa es que yo sufro de ansiedad laboral. ¿Pero qué se entiende por levantarse temprano? Ahora, ¿qué es temprano? Para una persona quizás que trabaja de noche y se levanta a las dos de la tarde porque tiene que dormir o a las seis... Lógico. Si se levanta a las una de la tarde, ya es temprano para él. Si se acostumbra a levantarse, no sé, por ejemplo, a las tres. Ahora, para una persona que es temprano, por eso voy, a las siete de la mañana, antes de la hora del desayuno. Ah. Claro, todo es volátil. ¿Cuánto a las siete? A las diez. Eso para mí ya es tarde a las diez. Sí, pues. Porque mi reloj biológico máximo las nueve, nueve y media. Claro, han habido excepciones diez, diez y media. No, yo, por ejemplo, no, yo en todo caso, yo puedo dormir. ¿Hasta qué hora es lo máximo que has podido dormir? Yo creo que... Que tú recuerdes. Ah, sí, pero, o sea, de corrido, nada. Porque yo despierto por lo menos dos veces la noche. Ah, ya. Pero el fin de semana, no sé, me levanto como veinte para las ocho de la mañana. Que igual es temprano. Claro, porque obviamente mi reloj biológico es la hora que yo generalmente ya empiezo a funcionar. Y de ahí me acuesto y, no sé, una vez pasé cascando hasta las once de la mañana. No, no. Ahí. Pero claro, me quedé dormida tipo nueve y media y dormí una hora y media. ¿Nueve y media? De la mañana porque me levanté y después me acosté de nuevo. Ah, ya. Y después yo dije, ay, un ratito más. Y vas a hacer de la mañana. Morí. Bueno. Pero yo creo que en los días libres hay que aprovechar. Creo que cuando uno tiene esos pequeños momentos de descanso, yo creo que ya hay que darle alegría al cuerpo. Y dormir otro poquito. Vamos con la próxima. Reduce el... Ah, gracias. Me había perdido. Gracias. ¿Te correspondía a ti? Sí. Yo me sé que sería yo. Para mí me decía mejor porque como que estoy medio... Si querés, lo leo yo. No, tranquilo. Vamos, vamos. Cuando me haga que te voy a pedir ayuda, como siempre. Ah, ah. Despertarse de madrugada también puede ayudarnos a controlar el estrés y a terminar nuestras tareas sin necesidad de tener tiempo adicional ni presión. La razón de ello es que al levantarse más temprano, las personas suelen sentirse menos cansadas para organizar el día y aplicarse a las tareas que se han propuesto. Las tareas, esa es como lo que recomiendan mucho de hacer una lista de tareas y cada vez que las vas cumpliendo, hacerle un tic para sentirse realizado. No, yo tengo mi lista pero mental. Mental. ¿Y se te ha olvidado alguna vez algo? Sí. Bueno. Pero siempre hay alguien que me ayude, ¿se acuerda? Vamos con la sexta. Aumenta la organización y productividad. Estos van muy de la mano y se darán cuenta que prácticamente se repiten la idea. Sí. Hubiesen sido tres nomás. Esto pudo haber sido tres párrafos, de hecho. Otro de los beneficios de madrugar está relacionado con la capacidad de organizarse y la productividad. Esto también se produce porque durante las mañanas las personas tenemos más capacidad para concentrarnos y estar más alertas a lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso las clases son en su mayoría. En la mañana y ya cuando uno, no sé, si se dedica al estudio, los jóvenes, los niños, los lolos, ya eso de las dos de la tarde, tres de la tarde, después de almuerzo que baja el sol y muchas veces la lucidez no es igual. Claro. Y uno va captando cosas que tiene en un momento de lucidez porque ya la mente está en otra parte la mayoría de las veces. Vamos con la última. Y vamos con la última que es que evita la depresión. Existen investigaciones. Me voy a levantar a las cinco de la mañana. Estoy pensando. A las tres de la mañana. A las doce. No voy a dormir. No voy a dormir. Existen investigaciones que relacionan el insomnio con síntomas que desatan una depresión. Es decir, poder levantarse temprano puede ayudarnos a vencer algunos síntomas propios del trastorno depresivo. Esto puede ser debido a que madrugar nos permite gestionar mejor el tiempo tanto de trabajo como de ocio. Yo creo que puede ser de aquí como que ambas partes porque por ejemplo están las personas que también les cuesta mucho levantarse. Como también gente que les cuesta mucho dormir. También yo creo que son como elementos asociados. Y muchas veces cuesta dormir por las preocupaciones de, no sé, mañana tengo que llevar al hijo a no sé qué parte. O tengo que ir a una reunión tal cosa. No, o de repente los problemas económicos generalmente es lo que más queja la gente. Lo voy a decir, ¿cómo crees? Llego a fin de mes, por ejemplo, o tengo que pagar una cuenta, ¿cómo lo hago? No sé, no doy abasto trabajando, no hay de dónde sacarlo. Tengo el auto malo. Yo siempre he dicho que los problemas económicos siempre son como los... ¿Repercuten en la salud? Sí, yo creo que son los más heavy para la mayoría de la población. Bueno. Creo yo. Siete beneficios, yo aporto el octavo. Quien madruga, Dios la ayuda. Dios la ayuda. Como dice el dicho. Bueno, eso... Quien madruga, Dios le dice que se la arregle solo. Que se la arregle solo. No mira así como cuando no jugaba a los Sims. No, mi cielo, yo no tengo la culpa de que te hayan levantado temprano. No, mi cielo. Tú te lo buscaste solo. Tú te levantaste solo. Tú quisiste estudiar periodismo. Esa risa fue como de lamento y de risa, ¿qué ilumina? Bueno, siendo las 10 con 25... Había un meme de eso, ¿no? ¿Sí? Sí, como Dios se sacrificó por todos nosotros. Y tú decidiste ser periodista. Había otros más que decía... Le colocan el forro rojo al cuaderno de matemáticas y el forro azul al cuaderno de lenguaje. Es como lo típico que uno tenía en la enseñanza. Y el de ciencias naturales, verde. Y el de religión, parece que era transparente. Amarillo parece, no sé. No me acuerdo. ¿Tecnología me acuerdo que era amarillo? Claro, siempre me acuerdo de eso. Bueno. La historia, café. Ay, sí. ¿Cierto? Sí. Siempre la historia y la sucia eran los colores más feos. Deja los colores más feos. Yo siempre fue café, al menos en mi libro de historia. Ah, no, es que después ya de grande mi cuaderno tenía un forro transparente. Para mí los de ciencias naturales eran verdes. Y el de matemáticas, ¿usted forraba sus cuadernos? Los forraban ya. Sí, ya después, por ejemplo, de azul. ¿Y con qué colores no se acuerda? Transparente. O sea, cuando iba como en la primera etapa, en el primer ciclo básico, ahí no pedían por colores. Pero ya después, claro, fue un forro transparente porque... ¿Te acuerdas de los cuadernos de caligrafía? Oh, nunca hice caligrafía. Nunca yo hice caligrafía, caligrafía y tengo una letra del carajo. Tengo una caligrafía del carajo que me la entiendo yo y que a veces incluso yo escribo mal. Pero mientras me entienda yo, me importa el carajo que la gente no me importa porque ahora todo se escribe por digital. Claro, no, hay veces que yo escribo tan apurada, no sé, me llama alguien y tengo que notar algún dato. Y después como... Y yo misma trato de descifrarme, yo creo que eso es lo peor que me ha podido pasar en la vida. Bueno, en fin. Dicen también que el leer te ayuda a lo que es la ortografía. A la ortografía. Bueno, eso sí, yo creo que tiene un asidero más de fondo. Y siéndolo hace 10 con 27, hoy tan temprano nos vamos a ir a la pausa. Sí, pero vamos a mencionar los beneficios que tenemos para las personas que se están uniendo a nuestra familia. O si usted conoce a alguien que se quiera unir. Bueno, comenten entonces los beneficios que tenemos nosotros disponibles para usted. Como por ejemplo, la comunidad. Quienes se unan a nuestra familia van a poder acceder a la comunidad. Que son estos comercios asociados. Ya a nuestra empresa donde usted va a poder acceder a distintos descuentos en productos y servicios que ellos ofrecen. Y cómo lo puede hacer? Muy, pero muy fácil. Con su estado de cuenta al día o su voucher de pago, va a estos comercios los cuales están identificados con un adhesivo en su ventana, puerta o vitrina. Y usted presenta este documento que yo les mencioné. Y de esa forma va a solicitar su descuento. Y se lo van a avaliar simplemente por el hecho de pertenecer a la familia de TV Cali, en comillas, y multicomable. También recordando que queda muy poquito, tres días, para que comience este Cyber Comunidad Día de la Madre. Donde desde el 24 hasta el 7 de mayo. Donde va a poder también acceder a descuentos mucho más grandes. Como se dice, descuentos sobre descuentos. Para que usted pueda encontrar ese regalo para su madre o para la persona que usted quiera como la madre también. Porque a veces uno compra más. Así que es una excelente alternativa para que usted pueda ahorrar un poquito de dinero en este regalo que es básicamente obligatorio. Porque bueno, le nace del corazón y llévalo algo a la mamá. A la mamá. Bueno, y vamos a finalizar, por supuesto, con lo que tuvimos ayer. Este sorteo del Gana o Gana. Premiando siempre la puntualidad. Esas ya tienen que cambiarse esas imágenes porque ahora son las de ayer. Hay más, lo mismo yo salgo con la misma. Siempre se utiliza las imágenes más actuales. Señor director, la televisión está hecha en el momento. Señor director, le está diciendo que va a hacer su trabajo. Premiamos siempre a quienes hayan sido puntuales. Señor director, ponga atención. En el pago de su mensualidad dentro de los primeros 10 días de cada mes. Y los días 20, obviamente ahí se mueve en caso de que sea fin de semana o festivo. Obviamente colocamos todos estos cupones de las personas que pagan su mensualidad dentro de los primeros 10 días. Y sorteamos, regalamos premios sorpresas después. Después, Patricio es el encargado de contactarse con las personas. De decirle que su regalo está en la respectiva sucursal. Y ahora se estarán preguntando, ¿cómo participo? Si soy abonado nuevo. Si recién me instalaron el servicio hace dos días. Bueno, le contamos que puede participar, que sea cancelando directamente las sucursales por caja vecina y también transferencia electrónica. Así que ya lo sabe, son parte de los beneficios que tiene. Dedicable, noncomille, multicomable. Siempre dando más... Que los demás. Eso. Y siendo las 10,33... 10,33... 10,30... Oh, mira. Gracias, señor director. Se vico, Marcos. No, en lo que pasa... No, está haciendo vales un derecho. Eso es condolo. Eso no es que se haya ido la cámara. Se fue la cámara. No es que se haya ido la mitad de la cámara. Marcos acaba de decir que se fue la mitad de la... No. Mira, acá estamos. No, estoy agripada, no te acerques. Acá, mira, me alcanzo. No me lo callará, Marcos Saavedra. Bueno, yo sabía que la cámara no se había ido la mitad, ¿cierto, señor director? Las cámaras no se van por la mitad. O se van o no se van. No, está como con un problema técnico y está en modo eclipse, va de a poquito. Modo eclipse. Bueno, tenemos nuestro auspiceo regalón. ¡Ay, sí! Bajo terra. Tenemos que llegar a las 10,33, Francisca. Como sea. Bueno, si usted quiere agüita purificada, bajo terra, lo tiene para usted. Si tú quieres agua purificada. Sí, yo quiero agua purificada. Para que refuerce tu sistema inmunológico. Por supuesto, necesito más agua purificada. Si usted la quiere tener en su casa o en su lugar de trabajo para que le diga a su jefe o jefa, guiño, guiño, puede contactarlo a los WhatsApp que están saliendo en pantalla en este momento. Sí, pues al más 569 57 74 49 30 o al más 569 75 73 37 85. Se lo dije muy rápido. Bueno, ahí está la barra generadora de caracteres. Y, por supuesto, también el Instagram y Facebook. Sí, pues como bajo terra, voy a tener todos los puntitos. Y ahí estamos. Bueno, gracias. Y ahí va a poder encontrar entonces lo que son los puntos de reparto y también los distintos dispensadores. En algunos casos son, así como el de nosotros, que tiene para dispensar agua fría o caliente. Y si no, también dispensadores de agua a temperatura ambiente, pero purificada. Pero purificada. Ya lo sabe, si quiere agua, si quiere mantenerse hidratado, elija bajo terra. Porque bajo terra es el agua que, por autonomasia, es el placer. De la pureza. Ya lo sabe, bajo terra, un aplauso. Siempre acompañándonos en las mañanas, en las tardes. Bueno, en las tardes está aquí presente, si bajo terra no se va terminando el programa. No, pero no utilizamos, sí. No, bajo terra ya es parte de nuestro equipo. Y está quedando menos de la mitad de ese bidón que colocamos en inicios de semana. Así que, como ya está siendo un poco más de frío, habemos muchos que estamos tomando más tecito, más café. Café sabreo. Para mantener el cuerpo caliente. Y lo tomamos. 10 con 33. Ahora sí nos vamos al corte comercial, señor director. Tenemos revisión de la prensa en el segundo bloque. Y siendo las 10 con 37. Ahí sí. Ah, no, ahí sí. Ahí sí. Bueno, ahí al frente. Eso es solamente un tema técnico. Es que claro, hay dos frentes. Hay un frente que está en diagonal, Ani. Hay otro frente que está diagonal. No, porque el frente diagonal es diagonal. Esto es frente. Esto es diagonal. No, esto es frente. Pero eso es frente. Da lo mismo. Bueno, siendo las 10 con 37. Regresando a más positivo. Porque aquí hay recursos. Mira este juego de cámara, señor director. Mire. Juego de luces también. También. Bueno. Tenemos un producto nuevo que darle a conocer. Producto nuevo. A los abonados, a las abonadas. Porque siempre estamos a la vanguardia de la tecnología. Y por supuesto, como el tema de seguridad es tan importante en estos tiempos. Acá en TV Cable Lonconilla se invierte en seguridad. Pero se invierte para que usted también pueda tener acceso a estos nuevos dispositivos. Recibimos. Y por favor, redoble de tambores. Si tenemos redoble de tambores, señor Brian Vargas lo va a buscar. Bueno. A este dispositivo que es una cámara de vigilancia. Llamada, Francisca. Veo. Bueno. Veo entonces usted la puede vincular a sus distintos dispositivos móviles. Va a poder también escuchar y ver 24 horas. Mira cómo se gira la cámara. Mira, mira, mira. Mira. Ahora. Y ojo que como decía, va a poder escuchar. Visión nocturna. Va a poder escuchar lo que está sucediendo ahí. No, 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 en la mañana. No, claro. ¿Dónde están los malhechores? Los malhechores. Va a poder ver y escuchar a los malhechores. Los rateros. Y decirle, sal de ahí, malhechor. Ratero. Claro. ¿Ves? Este dispositivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este dispositivo entonces ya está disponible. Me calé la encomilla. Y multi-comable para que usted pueda incluirlo en este kit de seguridad. Porque nosotros, como decía, nos preocupamos de que usted tenga una vida tranquila y segura. Mira, estos son los modelos, obviamente, que están disponibles. Y viene con un micrófono incorporado. Es decir, esto se vincula a un dispositivo móvil. Claro. Como tanto otro de los productos que tenemos, ¿no? El Magic TV, lo que es el... El ojo de halcón. El ojo de halcón. Lo que son las lámparas inteligentes. Bueno, este también. Ahí estaban espiándos. Nos estaban espiando hace muy poco. Nosotras chimpiando. Es malo espiar, por si acaso. Esto puede ser acoso. Tiene un micrófono. Obviamente, que se vincula al dispositivo móvil, en este caso al smartphone. Y tú puedes hablar. Y decirle, sal de ahí mal hecho. Es lo que está haciendo Marco. Mira, voy a pararme. Voy a levantarme de mi puesto de trabajo. Y voy a, obviamente, poner a disposición mi micrófono. Para que se escuche la instrucción de Marco. Ustedes, en sus casas, van a escuchar. No puede porque no tiene el celular. ¿Quién tiene el celular de producción? Lo más probable es que lo tiene que tener la Pame o Pato. Patricio. Ya. Patricio nos va a hablar. La gente va a escuchar por primera vez la voz de Patricio. Así que... Pato. Acá tengo el micrófono puesto. Salga de mi casa, por favor. Salga de mi casa, por favor. ¿Ves? Listo. ¿Alguna instrucción a Francisca? Gracias, Patricio. No tiene instrucciones. ¿Cómo estás? Ahí está. Te está saludando. Hola, Matito. ¿Cómo está usted? Qué rico escucharle su dulce voz. ¿A quién va a responder? ¿Lo llamaron por sí? Sí, justo. Bueno. Bueno, pero en fin. Teníamos que hacerlo ahí, pero está... No, ya no te escuchan. Vamos. Este producto va a estar disponible en la zona. Sucursales desde Becable, en un comillas, de Multicom Maule. Y, por supuesto, de lo que es la tienda virtual MulticomTV.cl. Así es. Preocupados de seguridad. Veo, veo, nuevo producto, entonces, que se incorpora a nuestra gama de tecnología. Y de kit de seguridad. Y de kit de seguridad. Vamos ahora a continuación con... Cambiamos de tema. ...las efemérides. Sí, que nos quedó pendiente. ¿Puedo yo hacer la primera cronológica? Déjame buscarla. Es un poco más corta. Mira, esto se llama un disuasivo. Este es un evento televisivo. Este es un evento televisivo. Disuasivo. Ustedes saben, la televisión está hecha de momentos. Y este es un momento. Este es un momento placement. Vamos ahora. Ya. Ahora sí, parte esto, por favor. Con la 1934, fue tomada la fotografía más emblemática de Nisi. Nisi, para el más conocido, el monstruo del lago Ness. Por eso le dicen Nisi, por Ness. El 21 de abril 1934, por primera vez en la historia, el cirujano R. Kenneth Wilson presentó una fotografía que, según dijo, retrataba el legendario monstruo del lago Ness. Desde entonces, el registro se transformó en un ícono de la mítica criatura. Aunque los primeros relatos tienen 1500 años de antigüedad, todo esfuerzo por encontrar alguna evidencia creíble del monstruo fracasó. A partir de 1933, la construcción de una carretera a lo largo de la costa del lago permitió a los conductores una vista clara del lago. Al año siguiente, tan pronto el cirujano dio a conocer, la fotografía fue replicada en los periódicos de toda Gran Bretaña. Primero, del mundo. Después, finalmente, protagonizó libros y documentales de todo tipo. Sin embargo, casi 60 años más tarde, el hijastro de Duke Waterworld, un cazador contratado por el periódico británico Daily Mail, confesó que la fotografía era un truco ideado por su padre. No. Y era un palo, dice Marcos, que quiso engañar al medio como venganza después de ser despedido. Muy bien. En ese entonces no existía el Chavo del Ocho y el consejo de Don Ramón, la venganza nunca es buena. ¡Mata el alma y la envenena! Sí, pero igual se hace. Según confesó el hombre. ¿Esa es la foto? Esa es la foto. Tú ahí, sí lo ves ahí. ¿Qué piensas que? Aparte de que pueda hacer una prueba del test de Rochard. Es un cisne. De que pueda hacer una prueba del test de Rochard donde están con las manchitas. Ahí Marcos se ve a sí mismo bajo la lluvia. No, después, oye, a mí me hicieron ese test y me estaba buscando desde un psiquiátrico después. ¿Con camisa de rochard? Sí, ya me veía. Cuando mi mamá me decía que le gustaría verme de blanco, cuando fuera grande nunca se imaginó que de esa forma. No, no, ella pensaba que de novia. Claro. Bueno, según confesó el hombre, nos referimos entonces a Duke Waterhill, su padrastro tomó un submarino de juguete y montó sobre él una cabeza y un cuerpo que previamente había fabricado. O sea, es un montaje. Lo lanzó al agua y tomó la fotografía que luego entregó al cirujano Wilson. Paradójicamente, aunque la farsa fotográfica fue denunciada en 1994, el interés mundial por el monstruo del lago Ness no ha cesado, a pesar de haber dicho la verdad, no de confesarlo. El hijastro, en este caso, del hombrón. Mientras tanto, en las aguas heladas de Escocia yace la respuesta a 1500 años de misterio. Mira. A pesar, pero claro, esto ya es folclore de Escocia, el monstruo del lago Ness. Reciben mucho turista que visita el lago. Claro, es de estas típicas leyendas populares. Urbana. Urbana, claro. Se creyó, se cree todavía, los que aún no quieren sacarse la venda de los ojos, con tanto orden de cosas que dicen, no, que el nuevo orden mundial y que somos tantas estupides, que este monstruo, comillas, podría haber sido una especie del pleso saurio. Ah. Que es una especie de los que eran marinos y tenían sus aletitas. Aletitas. Aletitas feliz. Vamos con lo próximo y nos vamos al año 81, Francisca, pleno Chile habla. Así es, porque comienza la exhibición de la teleserie La Madrastra por Canal 13, La Madrastra. La Madrastra. Sí. Comienza la exhibición de la teleserie La Madrastra por Canal 13 de la Universidad Católica. Teleseria que marcó a toda una generación de chilenos, siendo una de las teleseries más exitosas de la televisión chilena. La Madrastra finalizó el 18 de septiembre de 1981, escrita y argumentada por el reconocido dramaturgo Arturo Moya Grau, siendo dirigida por Oscar Rodríguez y protagonizada por Jael Unger. Este clásico melodrama alcanzó altos índices de sintonía jamás vistos en la televisión chilena de la época. Fue la primera telenovela de este tipo realizada en Chile y difundida en color. Antes existió la telenovela Padre Gallo del año 1970, producida por Protap para la Televisión Nacional de Chile, creada y escrita por Arturo Moya Grau. Ahí estamos viendo imágenes entonces de lo que fue esta teleserie, perdón, emitida el año 81. ¿Qué te parece? Mira, él es de Los Cárcamos. ¿Qué más? No, no. Mira, Remigio de Reme, dice Yamael, el actor que está de verde. Jaime Ladell o, mira, Gloria Munchmaya. Sí, Munchmaya. Munchmaya. Nosotros hablamos a la más, por cierto. Damos clases también. Hazayma. Hazayma. Faisa. Nay. Ahí está Yoya Martínez. ¿Y quién es el señor? Naveda, dice. Eduardo Naveda. No lo conozco. No, no lo ubico. Es que ya tenía... Somos generaciones distintas. No, pero es que ya tenía... ¿Ella será Coca Guasini? Sí. Mira, como la empleada. Ahí, como... Hortensia. Hortensia. Y ahí ella... No sé, no alcanzo a ver el nombre. La mariposa. Una mariposa como participación especial. Como Scotty Scott. Bueno, ahí están los créditos, la madrastra. Entonces, la exhibición de este programa ya clásico y que, ¿sabes tú qué? Yo me acuerdo, hubo un tiempo en que los diarios habían comprado los derechos de esta teleserie y la habían sacado en formato DVD. ¿Ya? En formato DVD, por Francisco. Ya el DVD está descontinuado. Claro. Y, claro, sacaron en varios tomos esta teleserie de la madrastra. Bueno, emblemática, ya lo mencionaba Fran, por el hecho de que fue exhibida a color. ¿Es Fernando Eclije? No, no es Fernando Eclije. No, conmigo. Pero, bueno, marcó y, obviamente, récord de sintonía para aquellos años. Era la novedad, pues. Vamos a continuación. En todo caso, la gente, hasta el día de hoy, suele consumir mucho lo que son las teleseries. Las teleseries. Y, claro, el tema es que ya no hay teleseries nacionales, prácticamente. Sí, pues, solamente pega. Tiene producciones nacionales en dos horarios y el resto ya... Es que muchos optaron también por transmitir, claro, las teleseries extranjeras que en algún momento, si no fueran las brasileñas, fueron las turcas. Claro. Y en el último... Oh, pero las turcas. Estuvieron brasileñas, las turcas, las colombianas en su momento. Ah, las mexicanas, sí. Las que eran en Miami. Sí. En Miami, y bueno, traen ahí los escenarios. Mexicanas y colombianas. Estuvo un tiempo donde no picó mucho. Bueno, Betty la fea que era venezolana. Ah, no, porque colombiana. ¿Colombiana? Sí, pues. Betty la fea, Colombia. ¿Colombia? Sí. Bueno. Bogotá. Bogotá, Colombia. Bueno, y Chica también ha tenido... No, de las extranjeras yo me quedo con las turcas, definitivamente. Las mil y una noche. No, la última... No, traicionada. Madre y traicionada para mí... Oye, ¿la misma actriz? Sí, Kansu. Kansu, no me acuerdo la primera, pero se llama Kansu. ¿Con el terremoto de Turquía? Claro, desapareció. Claro, pero después dio señales de vida, efectivamente. Bueno, parte entonces de cómo ha ido mutando la producción audiovisual. Esperamos pronto tener a los Venegas, dijo Marcos. Bueno. Nosotros deberíamos hacer un reality nuestro. ¿Un reality? Sí. ¿Acá en San Javier? ¿O en la región? Del canal. ¿En el canal? Del canal. ¿En el docu-reality? Sí. ¿Como el que te estaba haciendo rued y no... Y nunca prosperó. No prosperó, nunca se emitió. No. Así presentaron el piloto y no... No, 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 nadie lo compró. No, nadie compraron los derechos para ver la vida de Francia. La vida de Francia. La loca, la loca y tierna vida de Francia. ¡Ah, y tierna! Ahí tendríamos el silencio. Oye, bueno. Dicho esto, ahora vamos a pasar lo que es la revisión de la prensa. Así que, señor sonidista, música acorde para este momento. Muchas gracias, Brian. Entonces, con esta música, significa que ya vamos a dar el vamos a esta sección informativa. Vamos a comenzar, como siempre, con BLN Radio Vivimos la Noticia. Por favor, portada en pantalla para revisar entonces este medio que es regional, pero también se inmiscuye en temas nacionales. Tenemos conductor atropella a parquímetro tras negarse a pagar estacionamiento en Cúrico. ¿Pero por qué? ¿Qué le costaba? Y mero. Dice, la fuerza de la aceleración hizo que el operador de parquímetros perdiera el equilibrio y cayera al suelo, sufriendo diversas heridas en el cuerpo. Y ahí está, obviamente, acompañado de esto, de esta noticia, de una cámara de seguridad. ¿De un pantallazo de una cámara de seguridad? Claro, de un pantallazo de una cámara de seguridad. Vamos con lo próximo. Más abajo, por favor. Hinchas instalan lienzos en apoyo a Damián Muñoz. Esos son hinchas. En las buenas y en las malas. No siendo lapidario con el técnico, que tantas alegrías también le dio el año anterior. Hasta morir, señala uno de los escritos colocado en el cruce de los niches. El otro hace referencia a los jugadores y está en el puente Guaiquillo. Jueguen como cobran, dice. O sea que están emplazando a los jugadores más que al técnico, ¿te das cuenta? Jueguen como cobran. Cervell fija en Potrero Grande local de votación para más de 140 vecinos de Avenida España y Sarmiento. Dice Cervell, no descarta que exista más, que exista una posibilidad de rectificar los domicilios electorales de los afectados por el error. En otro ámbito, alcalde molesto tras suspensión de seminario. Se está riendo de nosotros y no nos toma en serio. Javier Muñoz, de la Democracia Cristiana, afirmó que inasistencia de expositores fue avisada a última hora, agregando que Curicó es la comuna con más homicidios en el primer semestre de 2023. Bueno, supiera señora alcalde lo que es que se caigan invitados a última hora también en las producciones de los programas, estaría sin cabello, que salga jugando. Él debe haber dado la charla. Mira esto, Francisca, a propósito de la ropa falsificada que está salpicando a otras multitiendas. ¡Upa! A ver, cuéntame. A las señoras Falabella y a los señores Ites. ¡Ah, también! Corte de Talca condena a La Polar por vender productos que no tenía disponible. El Tribunal de Alzada aplicó multas de 2.800.000 pesos por infringir la ley del consumidor. Claro, lo que se llama publicidad engañosa, que está en exhibición un producto que finalmente no tiene el stock para cuando un cliente lo quiere adquirir. Sí, a mí una vez me pasó eso. ¿Te pasó? Claro. ¿Y tomaste acciones legales? No. No. Me fui indignada. Te fuiste indignada. Bueno. Si quería una blusa que estaba en un maniquí y pregunté que dónde está, no es la última que nos queda ni no podemos vender la que está en el maniquí. Y así como, entonces, ¿por qué la tiran? Le dije yo. Y al final, claro, pues me fui indignada. ¿Por qué le gusta engañar a la gente? ¿Por qué no? No le dije. Tú debiste haberle dicho, ¿sabe qué? Tú debiste haberle dicho, yo trabajo en Canal 30. No. Esto lo voy a contar en mi programa matinal. No. Jamás utilizo mi profesión para eso. Yo me quejo aquí porque me acordé, esto fue hace tiempo, me acordé, ¿no? Pero yo nunca amenazo por ser periodista y menos por trabajar en televisión. Es que eso, uno no amenaza. Uno espera y la cobra callada. Yo la cobro. ¿Sí? Puede pasar tiempo. Yo juego, cobro. Sí. Tú anotaste. Lo que hace el choro. El choro de verdad no amenaza. Anota. No, yo tranquilo, papá, nomás le dije. Anota y espera. Tranquilo, papá, le dije. Y el tiempo después te satisface. Sí. Delegado presidencial afirma que Curicó podría ser incluido en el plan Calle Sin Violencia. Serán cuatro tandas de comunas las que se irán priorizando. Ya es probable que seamos incluidos en los próximos anuncios del presidente, indica el delegado presidencial, en este caso provincial, de Curicó. Seguimos bajando, aparte de la exigencia también que hizo la gobernadora Cristina Bravo de incluir a las otras capitales provinciales. ¿Qué pasa? Destacada participación tuvo el club de ciclismo MAUIDA en la Copa Chile 2023. Ahí vemos a los niños en el podio celebrando sus triunfos. Sigan por ese camino, jóvenes. Ojalá. Necesitamos deportistas a nivel nacional. Pero, por sobre todo, más que deportistas, necesitamos buenas políticas públicas por parte de gobiernos regionales, por parte de los gobiernos nacionales, que vayan mejorando infraestructura y, por supuesto, instancias. Y un respaldo a estos deportistas. Sabemos que muchos de ellos suelen costearse por sus propios medios, viajes, entrenamiento, equipamiento. O tienen que hacer como actividades para reunir dinero y eso es lamentable. Bimbos, completadas y tantas otras cosas. Claro. Entonces, claro, es pues fácil subirse al carro ganador. No, es decir, tenemos deportistas. Y tenemos deportistas y los destacamos y los invitamos a los medios. Y, bueno, ¿cuál es el respaldo que se les dio a ellos? Sí, pues, vamos diciendo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos con lo próximo. Diputada Bulnes, junto a alcaldes de Maule, se reúnen con el subsecretario de Desarrollo Regional. En otro ámbito, abren primer centro para el desarrollo integral infantil en Licantén. Atletas juricanos brillaron en torneo desarrollado en Santiago. Y le voy a pedir al señor Brian Vargas si nos puede llevar a la sección regional de BLN. Ahí estamos. Sí, avancemos, mira. Y ahí está. Carabineros de Radal, siete tazas, realiza rescate de turista accidentada en la cordillera. En otro ámbito, abren primer centro para el desarrollo integral infantil de Licantén, que era parte de la... Bueno, están todas las otras noticias que vimos en la portada en realidad. Así que rápidamente, Francisca, te cedo este pase, te habilito para que metas el gol en el próximo medio de comunicación. Bueno, partimos con diario Leraldo.cl y les comento. Avanzan trabajos de asfalto y ruta Peñasco, PGR y específicamente en tramo de 15 kilómetros en la ruta L45, correspondiente a la precordillera de la zona. San Javier, PDI investigó agresión entre padre e hijo, esto considerando que hay nuevos antecedentes. Y donde se dice que hubo una denuncia por violencia intrafamiliar en el mes de febrero. Yerbas Buenas, inauguran nueva área verde para la comunidad. Nuevo espacio turístico, Municipalidad de Colbún, junto a Colbún S.A. Inauguran paseo Peretil-Bachicura. Moc, lamenta incidente en Puente Villaseca de Retiro. Bajemos un poquito más, lo que nos va quedando. Carabineros de Linares, intensifica rondas preventivas. También Mindep, IND y Senave del Maule lanzaron sus talleres para 2023. Club de Rugby de Linares continúan invictos en Copa Maule 2023. Y Primera Fase Operación Renta 2023. Tesorería concreta de evolución a más de un millón de contribuyentes por 289 mil millones. Ven, cortita, apretadita, Mati, el pase te lo doy a ti para que metas el gol. Muchas gracias. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible y no errarla. Vamos hasta Diario Talca. Estamos cargando la portada y la tenemos. Indicadores económicos, 35.721, la señora unidad de fomento. El dólar, 792. La UTM, 62.388. En materia informativa, Gobernadora Regional exigió más autonomía en la propuesta de nueva Constitución. Me imagino que se refiere a más autonomía de los gobiernos regionales. Bajamos un poco más. Ahí tenemos. Mira, plantean que Gendarmería instale una escuela de formación profesional en el Maule. Parte de lo que fue analizado también por el Ministro de Justicia, el SETEMI de Justicia, para que estos efectivos se formen acá también. Carabineros detuvo a imputado por robo el lugar habitado en Talca. Mira. Acá está relacionado con la profesión. ¿Su hijo o hija está en cuarto medio y quiere ser profesor? Aquí, dato clave. Bajamos. Bien, el Nacionales realizó importante entrega de títulos de dominio a 44 familias. Parte de lo que comentábamos ayer en el informativo central. Culmina hoy primera fase de la tercera feria de programación AMA, en sus siglas AMA, 2023. Bajamos un poquito. Mira, esto que nos contaba José Miguel. Samantha Shuebli recibió premio iberoamericano de letras José Donoso, con un buen dinero chingón en dólares, como incentivo. Bajamos un poco más. Acá está. A la cárcel, tres mujeres traficantes detenidas en la operación Estepa. Esto es lo que es jurisdicción de Linares. Parte de informaciones que también vamos a estar ampliando en el noticiero de media tarde. Y materia económica, siempre es la sección que está más al fondo de la página de Diario Talca. Reclamos en telecomunicaciones. Durante 2022 rondaron los 150.000 casos. Ahí estamos entonces. La portada de Diario Talca. Francisca, te habilito ahí, con un paso en profundidad. Eso. Para que nos lleves hasta la próxima comuna, el próximo medio. Aquí la recibo de taquito entonces. De Rabona. Claro. Y vamos con diarelaprensa.cl Y les comento, Talca camina a convertirse en una ciudad inteligente. También, alcalde tras suspensión de seminario de seguridad pública. Yo creo que se está riendo de nosotros. Llaman a participar en jornada de vacunación programada para mañana. Vecinos de Sarmiento molestos por cambio de recinto para votar. También, a la justicia, será derivado el caso por incendio de puente en Villaseca. Más abajo, piun, piun, piun. Sin mayor dificultades, avanza proyecto de veredas inclusivas en calle Prat. También rayados y lienzos en la ruta hacia Santa Cristina, que eran los que apoyan al técnico de Curicó. Aguante, Curicó. Presenta un proyecto para homologar servicio militar con la formación de carabineros. Y sería. ¿Eso sería todo? Eso sería. Y son las 11.4. Y nos vamos inmediatamente a la pausa. ¿Estás apurada, Francis? Sí, porque nuestros compañeros no están esperando y merecen respeto con su tiempo también. Así que vamos a la pausa y volvemos prontito. Ya pues, vamos al corte. 11.4. Mauricio Gutiérrez, Pamela. Está en el terreno ya. Llegamos al tercer bloque, tercer segmento de Más Positivo. Y a continuación tenemos el espacio de Mauricio Gutiérrez y Pamela, que se encuentran en una verdurería. Donde Mateo, en Calle Cienfuegos. Y nos van a estar comentando sobre algunos productos, quizás ofertas, no sé. Si usted no tiene idea, ¿qué comprar para el almuerzo? Ahí le vamos a sacar algunas alternativas para que usted pueda comprar lo necesario para preparar ese rico almuerzo chingón. A lo mejor sus lentejitas. Puede ser. O porotitos. O legumbres. Una tortilla de acelga. No lo sé. Ahora ve a las alternativas. Hola, hola. ¿Cómo están, chiquillos? Llegamos ahí en el matinal más positivo, el matinal más prendido de la región del Maule. Saluda a nuestra amiga Fran Balmacea y también, por supuesto, a nuestro compañero de labores, Matías Cruzat. Oye, nosotros nos trasladamos acá a Cienfuegos. Y por lo que dicen las malas lenguas, llegamos a la verdurería más barata de Chile, de la región del Maule. Acá llegamos donde, Mateo, en Cienfuegos, 1443, donde está nuestro compa. ¿Tiene membrillo, no? No, no, no. Tan escaso. Tan escaso. Oye, ¿qué encontramos acá donde, don Mateo? Bueno, aquí se encuentran casi todos los productos que hay de verdura y fruta. Oye, tiene una oferta relámpago hoy día, así que hay que aprovecharla. Sí, sacé como 40 cajas de plátano para venderlo todo a mil pesos el kilo. ¿Mil pesos el kilo? De primera al plátano. De primera al plátano. A mil pesos el kilo. ¿El tomate cuánto está? A luca al kilo, también. A luca al kilo tiene, la señora está preguntando. Bolsitas para la señora que viene a comprar. ¿De dónde viene a comprar usted, señora? De la Villa Estación. De la Villa Estación. ¿Voy el tomate acá? Parece. Pasa por toda la perturbería y viene a comprar a dónde, Mateo. No, es que viene a la cuenta. Ah, viene a la cuenta, viste. Oye, ¿qué más podemos encontrar acá? ¿El tomate está bueno? Sí, bueno. Bueno, ¿de qué parte del tomate? Viene de Ovalle. Ese tomate es muy jugoso y sabroso. Jugoso como algunos. Sí, yo por eso vendo alto tomate. Sí, el tomate blandito, mira, aquí está. ¿Cuánto es? Muy bueno el tomate. Vamos, vamos, está echando el kilo, está echando el kilo, mira. Mira, aquí va el kilo el tomate para que vea cómo sale, mire. Mira, ahí está partiendo el tomate, mira. Para que vea cómo sale. Ok, a ver. Es jugosito. Ah, mira, jugosito. Mira, puro jugo no va el tomate, tiene jugosito el tomate. Es muy bueno. Muy rico el tomate, ¿eh? Sí. Mira, yo estoy probando la uva. Este es el mismo. La uvita, mira. ¿A cuánto está la uva? La uva está sin pepa a mil pesos el kilo. ¿Mil pesos el kilo? Mira, está la uva, mira, la podemos ver. Buena. Tenemos poroto verde, mira. Poroto verde, sí. ¿A cuánto el kilo? A dos mil pesos el kilo poroto verde. Dos lucas al kilo poroto verde. Recién cortado. Recién cortadito. Zanahoria. Sí. Acá tenemos ciruela, lechuga, escarola, pepino, manzana, morrones. Los morrones, ¿cuánto están? Los morrones son cuatro por mil. Cuatro por mil. Pasamos los limones, los clásicos limones. Sí. A dos mil pesos el kilo, puro jugo. Puro jugo, dos mil pesos el kilo. Mira, dos personajes íconos de San Javier, mira. Sí. El María, le tengo que ver ahí saludando a la gente, eso es bueno. El pepino. Tres por mil. De primera también el pepino. Oye, el pepino, tres por mil. Las paltitas, ¿cuántas las tienes? La palta vale cuatro mil quinientos, palta jachilena. Palta jachilena, mira, ahí se puede ver, porque esta se pasó a llevar, no la vamos a tocar. Mira, acá hay berenjena. Las berenjenas, maestro. Tres por mil. Tres por mil las berenjenas y los zapatos italianos. Y los zapatos italianos están tres por mil. Tres por mil también. La lechuga esta. La palta, ¿eh? Mire, ahí partió una palta, ¿eh? Buena. La chachilena, buena. Mira esta, permiso. Sí. Mostrala, mostrala, boludo, mostrala. ¿Cuánto vale? Esa son a mil pesos la escarola. A mil pesos la escarola. Grande, buena, harta lechuguita. Tenemos repollo, los repollos, maestro. Son a mil quinientos pesos. A mil quinientos. ¿Y los morrones? Los morrones son tres por mil. Tres por mil también. Tenemos choclo, papita. Mira la acelga. Sí. Buena acelga. Melones tunas. Melones tunas. Ya que ando poco melones tunas. ¿Cuánto están los melones tunas? Son a mil quinientos pesos. ¿Y los choclos? Los choclos son a quinientos pesos. Mira, mira, mira los choclos. Mira. Todo bueno, ¿eh? Todo bueno el choclo. Bueno, Benito, barato. ¿Para qué son buenos estos choclos? Para hacer pastel, humita, para todo sirven. Para todo sirven. También acá tenemos la oferta, po. Acá están los plátanos. A mil pesos el kilo. Mira, vienen llegando las cajitas, están ahí. A mil pesos el kilo de plátano. Oferta. Y la camioneta está ya cargadita. La tiene nuestro compadre, ¿eh? Sí, cargada. Oye, vamos a ir a mostrar un poquito más adentro, porque adentro tiene más ofertas nuestro amigo, po. Ahí tiene su garaje. Esta es una de las sucursales, porque tiene otra ahora. Sí. ¿Llegaron los quesos, maestro? Sí, llegaron los quesos. ¿Dónde vienen los quesos? Santa Cecilia, buenos quesos, mirá. Sí. Mirá los quesos. Fresquito, llegó el queso fresco, compadre. Hay que aprovechar. La correa de ajo. Sí. A dos mil pesos, son diez. Son diez. O sea, doscientos. Mira, tenemos garbanzos, chuchoca, poroto, ají. Esos son buenos. Sí. Mira, acá tenemos, ¿cuánto vale el queso fresco? Tres mil ocho. Tres mil ocho. Hay cabrita para los niños. Cabrita para los niños, morne. Sí. Acá tenemos piña, tenemos ají, tenemos cebolla morá, tenemos el clásico jengibre. Por acá tenemos espinaca, tenemos de todo, chiquillo, casi. Hay coliflor. Mirá los picles. Sí. Coliflor, brócoli. Coliflor, brócoli. ¿A cuánto está la coliflor? La coliflor vale mil quinientos. ¿Mil quinientos la coliflor? Sí. Oye, pero los quesos están buenos. Cabrita. Para tomar once ahora. Ah. Sí. Oye, ¿de qué hora hasta qué hora encontramos acá las cosas en la verdurería? Sí, la hora de... Abrimos a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana. Sí. Oye, tú nos contabas que había otro local también, porque también es bueno que la gente sepa que la verdurería no está solamente acá, porque al frente del San José, en la esquina, está... Ahí está la bolsa sucursal entre Riquelme y Alturobras. Oye, esa es grande, sí, esa es... No, esa es grande, sí, un poco más grande. Esta... Mira, ahí vienen llegando los quesos. Mira. Pura calidad. Permiso, ¿podemos tomar uno? Sí. Pura calidad, cabrita. Mira, Pame. Envídiame. Sí. Mira. Estos son quesos de Santa Cecilia. Sí, Santa Cecilia. Hacia arriba. Hacia arriba. Los mejores quesos. Son blanditos, son ricos. Sí, los mejores quesos artesanales los trae el caballero recién de Santa Cecilia. O sea, llega fresquito. No, fresquito. Aquí recién vino un caballero que compró 10 quesos que los lleva a Santiago. ¿Los llevan a Santiago? 10 quesos que ya no se conocen. Ah, claro, porque a Santiago la gente lo envía, porque acá este queso es fresco. Este queso es de la zona. Sí, de la zona. Así que por eso es bien apetecido. Llevan a Calama, a Santiago, para todas partes de Chile llevan quesos de aquí. Oye, y los quesos son hechos con leche. Con leche de vaca. Con leche de vaca, pero recién, ¿usted va y saca la leche? No, con máquina. Se saca con máquina. Con máquina. Bueno, íbamos, íbamos como bien, pero vamos a tratar de restablecer el contacto con nuestro compañero MC, por supuesto, con Pamela. Y veíamos ahí cómo estaban las palestitas. Oye, sí, bueno, un montón de frutas y verduras disponibles para que usted vaya. Esta está ubicada en Cienfuegos, específicamente en la calle Entre... O sea, ¿dónde está la cuenta? Por ahí. Sí, ahí mismo. Al ladito usted va a encontrar esa verdulería para que pueda encontrar también alternativas de precios y productos frescos, como decía, para su almuerzo, su colación, la frutita para la colación. ¿Por qué no? Sí, bueno. Algún bajón. A lo mejor un bajón saludable. Claro. Lo que es un plátano. Quizás que el plátano, por cierto, ayuda a la sensación de saciedad. Claro. Se espanta un poquito la amberita. Así que, bueno, mientras Pamela y MC intentan reconectarse, Fran, nosotros compartimos frutitos secos. Ay, sí. Que están bastante buenos. Sí, para continuar, entonces vamos con el Mauricio. Tenemos a Mauricio nuevamente. Vamos con Mauricio. Me establecí. Te estableciste. No estáis arrepentido. No, no, es harta pega, sí, pero esclavizado, pero le va bien a uno. Oye, ¿y con los cajones qué pasó? No, con los cajones... Ya empezó, quedó de helado porque empezó a salir mucho la camela negra. La plástica. La plástica ya desechó los cajones. Todavía quedan gente que hace cajones, pero muy poca. Muy poca. Oye, alguien que quiera mandarle saludos, pero nosotros vamos a seguir porque tenemos más entrevistas acá. Sí, bueno, un saludo a ustedes que por fomentar a los pymes de San Javier a Canal 30 y invitar a la gente que vengan a comprar nomás, pues. Ve, aquí está la gente, mire cómo está, ve. Toda la gente comprando, centro de fila, ahí está, menos, pesando. ¿De qué parte viene usted, señorita? El Sol del Maule. De Sol del Maule, ¿qué anda buscando? Verduras, pues. ¿Algo en especial? Sí. El tomate, la lechuga. El tomate y la lechuga. ¿Y usted, maestro? Soy de allá de San Francisco. ¿Y de allá hay una a comprar verduras? Venimos para acá porque aquí igual es buen local, pues. ¿Es buen local? Sí, sí. Hay que comprar de todo, verduritas, tomates, chulobos, todo lo que falta. Hay que aprovechar que está en oferta antes que suba las cosas. Sí, bueno. Ya no hay, pues. Hay que venir para acá. Hay que venir para acá y, por supuesto, como dicen, la verdurería más barata de la región del Maule. Sí, así dice la gente, pues. Yo mismo digo, el joven recién dijo que de allá viene a comprar acá, pasando por harta verdurería. Y llega aquí, pues. Ve ahí y le pregúntale, ve. Muy bien. Muy bien, maestro. ¿Alguien que quiera mandarle saludos? Sí, ahí a toda la familia de acá. Y, bueno, acá al local, pues. Al caballero acá, que es muy buena persona y atende muy bien. Que vengan a comprar los quesos frescos, sobre todo. Sí, de todo, pues. Ahí de todo va la gente, todo fresquito, pues. ¿Cómo tienen los quesos? A 3.008. 3.008, baratísimo. Llegaron recién, recién. Nosotros estábamos aquí cuando llegó la vaquita a dejar los quesos, mirá. Mirá, ahí están. Recién, recién. ¿Más de medio kilo? Sí, con casi un kilo. Casi un kilo, sí. Ya, pues, maestro. Muchas gracias. Nosotros vamos con la vecina ahí. Muy bien, pues. No, gracias a usted por recibirnos siempre. Permiso, señorita. Vamos a seguir camino. Saludos a todos, mirá. Chao, chao. Las beterragas, acá están los plátanos. Y vamos a llegar acá, porque acá la gente también trabaja, porque estamos fuera de la cuenta, y podemos decir que ya se vienen las cositas. Mirá. Acá hay calzas, hay cositas de niños, hay peluditos, peluditos, todo. La clásica calceta de chiforro. Estas son calentitas. Pero, para que nos cuenten, venga para acá, amiga, cuéntenos ustedes. ¿Cómo está? Hola, abuela. ¿Qué es lo que vende usted y los precios? ¿Por qué tan barato? Ah, vendo poleroncito. Todo esto me quedó del año pasado, así que estoy rematando, chiquilla. Aquí tengo dos luquitas las calcetas de polar. A cinco luquitas los corderitos. Tengo guantecitos a mil. Acá está los guantes, ahí está los corderitos. Mirá los corderitos, Pamela. A cinco luquitas, para andar calentito, ¿sí? Tengo estos trajes de bebé, los tengo a cuatro luquitas. Son bien calentitos para los regalones de la casa. Mira, aquí las panty a mil. Estos a tres, dos por cinco, son con polar por dentro. Eso le voy a preguntar. Tengo estas alfombras de corazón, mirenla. Mirá de corazón. Las tengo a cinco y dos por nueve. Me quedan las últimas dos. A cinco, mira, para tenerla abajo, en la mamela, ahí, Pamela, te gusta alguno, ¿no? Para las bajas de cama, se ven súper bonitas. Para cuando llegue el chalo ahí, lo esperas con el corazón. Para regalarla, para el día a la mamá. Para el día a la mamá está perfecta. Qué bonito. Está súper linda la alfombra. ¿Te gusta la alfombra, no? Está bonita, dice la mamá. Mirá, acá también hay camiseta de polar. Estos son los clásicos que uno se pone para los niños. Dos mil quinientos. A dos luquitas nomás estoy tirando estas a dos. Ah, estás tirando puertas ya. Sí, a dos, todo a dos. ¿Y estas son? Pantys de polar a dos luquitas también. A dos luca las pantys de polar, mirá. Las camisetas de polar también a dos luquitas. A dos luquitas. Esto está afuera de la cuenta. Y estos son ya, mire, palmatías. Palmatías cruzadas. Palmatías cruzadas. Estos también los tengo a dos. Para nuestro compañero de la hora, a dos luca. Hasta la mitad, hasta la rodilla nomás, matías. Y acá también tenemos, hay moretes todo. Sí, bolsita quinientos. Bolsita quinientos. Y yo decía, ¿por qué hay olor a frituras? No sabía qué había pasado. Y mira, acá nuestra amiga está haciendo empanada. ¿Cómo está la empanada, señorita? A luca. A luca. ¿De qué son? De pino, de queso, de queso camarón. Queso camarón. Muy bien. ¿Hasta qué hora estar aquí? Porque hay mucha gente que habla al almuerzo a decir, voy a ir a comprar yo porque estamos con... Hasta que se venda todo. ¿Cuánto más o menos le quedan para vender? Como la una, más o menos termino. Como la una, termino. Muy bien, pues. Mira, el aceite está clarito. Eso está nuevo aquí. Todo rico. Mira, luquita la espanaca. Acá la tiene. ¿Para qué venden? Para el almuerzo. Para el queso. ¿Y el macho qué vende? Apoyar aquí a la vuelta. Yo la apoyo a ella. ¿Usted la apoya? Y la tortilla con chicharrón. ¿Cuánto vale la tortilla con chicharrón? Dos luquitas. Dos luquitas. ¿Puede mostrarla para que lo veamos? Mire, ahí la va a mostrar, mira. Mira, ahí están los chicharrones para que ustedes lo vean. A dos luquitas la tortilla con chicharrón. Bueno, para el desayuno campeona. ¿Y el macho qué vende? Mi papá me acompaña a mí. Anda, anda, visita, anda, visita. ¿Viendo a la hija aquí? Sí. De la pintana. De la pintana, ¿le gusta acá el San Javier, es tranquilo o no? Sí, bolinito, tranquilo. Algo queda, algo queda, algo queda de tranquilidad, ¿cierto? Sí. Muy bien. Vamos a seguir pasando porque para el día de la mamá podemos adelantar un regalito y acá también, mira, podemos mostrar porque parece que la señora no está, pero aquí hay manito. Mira las piedras. A todo a Luca. Mira esta. Tan bonitos. Son de yeso, ¿cierto? Sí. A Luca las puedes pintar. Ahí, mira, los maceteritos para ponerlas suculentas. Esta está bonita. Esta la tienen a dos. A dos mil pesos la escalerita, está bien. Acá ya esta tiene que estar más caro, ¿cómo? ¿A Luca igual? ¿A Luca? Mira la gente. Sí, a Luca. Mira para la... Esos están dos por mil quinientos. Dos por mil. Para esto, tres por mil. Tres por mil. Y los Budas están tres por dos mil y con la bandejita a tres mil en total. Los Budas más la bandejita. Los Budas más la bandejita. Acá también hay más, pues son de los mismos, se repite. Pero acá, mira, para el día de la mamá, uno que tiene hijos chicos, le compre uno de esto y que lo pinte a su manera. ¿Sí o no? Sí, con el spray se pinta rapidito. Con el spray se pinta rapidito, ¿cierto? Sí. Mira estas manitos. La manita igual a Luca. Mira la manita de Luca. La clásica concha. Esa pirámide es un cenicero, mire. A Luca también. La pame es buena para fumar, así que... Están bien bonitas. Mira, estas manitas son bonitas. La señora, le apuesto que la señora es de los Yesita, ahí está escondida. Sirve para poner joyas, no sé, ponerlo en la pieza, o las llaves también a la entrada de la casa, uno pone las llaves ahí encima. No, acá está todo bueno, bonito y barato. Adelantándose para el día de la mamá, para el día de la mamá va a traer más... Hay que aprovechar. ¿A qué hora los pidíamos ustedes acá? De las 10 en adelante. Mira ahí está, de las 10 en adelante, ¿cierto? Yo llego como a las 9 aquí también. En instalar y todo. Oye, ¿y cómo la gente de San Javier? ¿Bien y compra o no? Sí, la gente de San Javier nos apoya comprando igual, es buena gente también. Oiga, vengan a Luca a la empanada, chiquillos, a Luca a la empanada, son de queso y son de pino. A Luca, recién ellas están fresquitas, vengan nomás, no se van a arrepentir. Tenemos a Luca también los Yesitos, para que ustedes piensen el día de la mamá y se vaya contento. Adelante. Los globitos para el día de la mamá, a Luca también. ¿Cuándo empezaron a traer los globitos? La otra semana voy a traer ya, el lunes voy a estar con globitos acá. Con globitos porque uno siempre anda a última hora, el chileno es clásico, a última hora. Tenemos a dos Lucas las tortillas con chicharrones, a Luca la empanada, tenemos a Luca los Yesitos y también tenemos las mejores ofertas. Mira, vamos a seguir para acá. La gente, mira, a Luca la empanada, eso dije yo, estoy equivocado. De pino, ya le vendimos una, que era una de pino a la señorita. ¿Y cómo sabe cuál es la de pino y cuál es la de queso? Está acá la de pino y carona. Mira, acá están vendiendo, acá están las transacciones. Las de pino son las redonditas, las de queso son cuadraditas, se podría decir. Sí. Oiga, usted, mamita, ¿cuánto? ¿En la mañana se levanta a hacer estas cosas o las deja hechas en la noche? No, no las hago en la mañana yo. ¿A qué hora se levanta? Porque mi mamá cuando hace empanada dice, hoy las cuestiones son ricas pero uno queda cansado. A las cuatro. ¿Y de qué parte son ustedes? Orilla de Maule. Orilla de Maule. Ya, pues, sí, que mire. Este canal es de... De la región, porque llegamos de norte a sur, de sur a norte, llegamos para todos lados. Así que si quiere mandar un saludo, ¿alguna pololita por ahí? No, no tengo ya, hasta aquí ya no tengo polola ya. Pero estás joven, po. Conocía. ¿Estás joven? Conocía nomás. Hay que... Puras conocías, puras conocías. Mira, aquí la señora, la señorita, ya le puso la masca. ¿Cómo están? Están súper ricas las empanadas, chiquillos, vengan a comer acá, a comprar aquí. Aquí, afuera de la cuenta, estamos juntos. Hay empanitas de pino y de queso, bien ricas. De pino y de queso. Ya, po. Pero de queso y de queso camarón. Y queso camarón también. A aluca también. Están todas las empanadas a aluca, chiquillos. Los que quieren pololear, le compran una empanada a la polola, estamos al otro lado. A aluca y a mil, a aluca y a mil. Ya, po, señorita, que les vaya bien. Las felicito. Acá, afuera de la cuenta, tenemos el persa, tenemos una boutique, tenemos algo para comer y algo para decorar. Así que tenemos de todo, ¿les parece? Acompáñenme más, porque la señora al frente parece que vende desayuno, no sé qué vende, pero vamos a ir a molestar un rato. Vamos a ir a ir. Permiso, chiquillas, que estén bien. Vamos. Caminando también, porque acá también nos dieron 8 datos. Oye, el día viernes, el viernes, los datos acá, afuera del mercado. ¿Cómo estamos estos? Bien, ¿y usted, señor? ¿Qué es lo que venden aquí, chiquillos? Hola, hola. Hola, buenas. Patas de vacuno cocidas. Patas de vacuno. Hay lo que le gustan uno, las patitas de chancho, pero aquí te digo patitas de vacuno. ¿A cuánto están las patitas de vacuno? A 4.500 pesos. Pero para que se las coman con el tenedor. Para que se las coman con el tenedor. Sin cuchillo. Sin cuchillo, blandita. Correctamente. Compre nomás, señorita. Pero me estoy llamando. Venga, nomás, venga a comprar. Mira, está nerviosa. ¿Viene a comprar patitas? No sé, no voy a ver. Véalas, véalas, si están buenas, mire. Y todo fresquito. Todo fresco, mire. Así, mire. Oye, ¿cómo las tiene? A 4.500. Ahí tiene dama. Pero no voy a ir donde el primero, donde mi marido. Ah, donde él manda. ¿Dónde manda? ¿Y esto con qué se come, maestro? Porque uno de repente no cacha. ¿Con el salar a las chilenas? Ah, con tomatito y cebollita y un poquito de cilantro arriba. Correcto. Mi abuela, ¿sabe cómo me las hacía a mí para que yo comiera? Porque yo no comía. Ya. Me las molía y me las echaba en chalas de ensalada. Y yo me la echaba y comía nomás. Pero son sabrosos. Nosotros llevamos más de 40 años vendiendo este producto. Más de 40 años. ¿Y dónde los venden aparte de acá? O aquí nomás. Aquí nomás. Solamente el día viernes aquí lo encuentras de las 10 y media adelante. De las 10 y media. Ahí, ahí anda en su... Brrm. Sí, por el carrito este. Antes andábamos en el ciclo. Ahora vamos creciendo. Vamos poco a poco. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Que les vaya bien. Oye, mire, para terminar, porque ya estamos contra el tiempo, este fue uno de los primeros. Y un clásico. Mira, taller de llaves, chapa y todo. Un oficio activo, maestro. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Yo tengo todo. Oiga, usted yo, que tengo razón, que usted hace llave aquí. Yo creo que yo tengo más años que usted trabajando que los que tiene usted. ¿Sí? ¿Por cuántos años ya tiene esta llave? Yo llevo en estos 53 años, amigo mío. ¿Y en el mismo local acá? No, 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 no. ¿Acá en este local? En este local como 40 años. Yo por eso le preguntaba, porque yo me acuerdo cuando uno era chico. Lo decían, oye, anda a mandar a hacer las llaves, que andáis diciendo a los tontos y tocando timbre. Si tenís llaves, tenís esta casa es tuya. ¿Cómo te alcanza para hacerte una llave? Claro, mire. ¿Podemos mostrar un poco las llaves ahí? Por acá. ¿Vos a pasar por aquí? Mira. Mira, aquí se produce la magia, po. Máquinas para hacer las llaves aquí. Mira todas las llaves. Mira. Ahí tiene de autos, de FIA, FIA puto. Por si acaso alguien se le echa a perder la llave del auto. Se le queda adentro. Puede traerle. Mira, tú tenés problemas con la llave, ¿no? Oiga, así con la cosa. Y aquí también usted tiene que, de repente, hacer la tarde cerrajero. Claro, también le veo la cerrajería. Oiga, me ha hecho el horario de tensión acá en el taller de llaves. De 10 a 2 y de 4 a 7. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Ya, por maestro, ¿cuál es su nombre? Juan. ¿Cuál entonces? Con Juanito. Cuando son las 11 y media en punto, porque tenemos el reloj allá. Allá. Anda todo ordenado. Todo tiene que andar como el reloj. Claro, puede venir, puede venir acá. Maestro, antes que se me vaya, las llaves de auto, ¿qué precio tienen o varían? Depende del tipo de llave. La llave más cara es la llave con chip. ¿Esa también la hacen acá? No, alguna nomás, porque la máquina no me las codifica todas. Ya, pero acá usted la hace la llave. Yo el otro día vine a hacer la llave, le hace como chip, corte y ya queda listo. Y llave es. Y llave es. Y llave es. Y uno después puede entrar y salir de la casa sin ningún problema. Claro, entonces, si usted llega con la llave, no se dan ni cuenta que ahora llegó. No se dan ni cuenta, llega ahí, ahí. Ya, pues, como lo están dando los datos, nosotros de acá, de afuera del mercado de San Javier, de este negocio de llaves, que tiene más de 40 años acá, nosotros nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana, chiquillos. Pásenlo bien. Saludos, Fran. Saludos, Matías. Saludos a toda la gente que nos sigue a través de la región del Mable por Canal 30. Por mi parte, es todo, Pamelita. Feliz cumpleaños, porque está de cumpleaños. Está de cumpleaños nuestra amiga, así que feliz cumpleaños. Y nos seguimos a esa felicitada, a esa felicitada entre todos. Así que hay un abrazo virtual y nosotros seguimos con más positivo. Adelante, estudio. Muchas gracias, MC y Pame. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Entonces, gracias por mostrar nuestras distintas alternativas. Vimos frutas y verduras, empanadas, artículos que usted puede comprar para su hogar y, por supuesto, un lugar donde puede ir a sacar sus copias de llaves. Efectivamente. Me quedó gustando la tortilla de... Ah, la tortilla de chicharrones. Con chicharrones, con chicharrones. Me cabe ahí como para la once o para el desayuno ya. Pero siempre eso, ojalá comerlo calentito, cosa que siempre es provecho. Tú sabes que los chicharrones igual empachan, como dice la gente. Claro. Bueno, así que alternativas para que usted pueda ir a comprar y eso simplemente caminando por la cuadra de Cienfuegos entre Arturo Prat y Loncomilla. Loncomilla. Bueno, Fran Balmaceda, once con treinta y dos. Yo... Vamos a pausa. Me despido. Ah, te despides, ya. Me despido porque tenemos el bloque jurídico, así que tú encarecidamente... No, en realidad lo tiramos al cachipún. Te corresponde entrevistar. Aquí esto es democrático o el azar también nos prende. Claro. Ayer también a veces lo discutimos, lo conversamos. Nos dividimos. Nos dividimos. Otras veces cachipún. Le resolvemos al cachipún. De una manera muy adulta. Sí. Pero bastante... Yo gané, entonces Mati hace la entrevista. Chao. No, yo la hago. Ya. Vamos a pausa y volvemos. Vamos al corte. Chao, chao. Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y Cómo lo decidimos arbitrariamente, democráticamente con Matías. La entrevista la voy a hacer yo y para eso ya me encuentro acompañada de mi amigo personal aquí, nuestro abogado, Pablo Contreras, entonces que como todos los viernes viene a conversar Matías Jurídica con nosotros y específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre los cambios en la ley de alimento. La ley 21.484. Así que, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muy buenos días. Efectivamente, vamos a volver a hablar de un tema que estuvimos hablando unos meses atrás que fueron los cambios a la ley de alimento y ahora vamos a hablar de otros cambios que si bien van a empezar a regir a contar del 20 de mayo, es una ley que ya se había aprobado hace un tiempo. Perfecto. ¿Por qué no había entrado en vigor esta norma? Porque se crearon dos normas de manera paralela. Una fue la ley 21.389 que creó el registro nacional de deudores de pensión de alimentos y la otra fue la ley 21.484 que establece varios cambios súper importantes, dentro de ellos, por ejemplo, la posibilidad de borrar los alimentos en los montos que están en las AFP. Vamos a ver ahí los requisitos. ¿Por qué no entró en vigor inmediatamente? Porque lo que decía esta ley es que iba a entrar en vigor una vez que pasaran seis meses desde que entrara en vigor el registro nacional de deudores de pensión de alimentos. Perfecto. Listo. ¿Y eso por qué? Porque esta ley, que tiene en realidad tres o cuatro artículos, pero muy importantes, está ligada al registro nacional de deudores de pensión de alimentos. Entonces, si no existía el registro, esta ley no podía entrar en realidad en la práctica a entrar en vigor. Les voy a comentar algunos de los cambios. Vamos a tocar dos temáticas. Vamos a tocar primero los cambios de la ley y luego una temática que está totalmente relacionada, que es el aumento, la rebaja y el cese de pensión de alimentos, porque habíamos conversado de cómo se regula la pensión, pero no de cómo se rebaja, cómo se termina. ¿Ya? Perfecto. Entonces, comienza nomás su disertación el día de hoy. Respecto de los primeros cambios que aquí en realidad son tremendamente relevantes, el primero de ellos es que, a contar del 20 de mayo, aquellas personas que estén publicadas en el registro nacional de deudores de pensión de alimentos, van los tribunales, dice la ley, de oficio, es decir, que sin que nadie se lo solicite, eso habrá que verlo, con un tema de que es mucho trabajo para los tribunales, pedir información a todas y cada una de las entidades financieras donde las personas tengan cuenta, y esto cómo se saca, a través de un reporte que entrega la comisión para el mercado financiero, en la que el tribunal tiene un acceso directo, es decir, no tiene que pedir la información, en realidad la puede descargar inmediatamente, la cual va a decir todas las cuentas, depósitos a plazo, depósitos a la vista que yo tenga en distintas instituciones, y por ejemplo va a salir de ahí, tiene, no sé, un depósito en banco de estado de tanto, y lo que hace el tribunal es pedir información a esas entidades financieras. Y si la persona tiene dineros, la orden de que retenga los dineros, hasta por el monto de la pensión de alimentos. Obviamente, una vez que está retenido el dinero, el tribunal tiene la obligación de informar obviamente al deudor, y ahí el deudor va a tener dos alternativas en realidad, la primera pagar directamente la deuda, o la segunda llegar a un acuerdo o un denominado convenio de pago, y en ese caso se van a liberar esas retenciones. En la práctica, para que se entienda que es una retención, supongamos que yo tengo 3 millones de pesos en la cuenta del banco de estado, y resulta que tengo 4 millones de pesos de alimentos, me van a retener esos 3 millones y yo no los voy a poder sacar. Y si no pago o no llevo un acuerdo, el banco va a enviar esos dineros al tribunal y se van a consignar en la cuenta de la mamá o papá que tenga, en este caso, el crédito en contra del deudor, va a poder utilizar este dinero como parte del OALI. Ah, perfecto, ese era mío. Entonces, si el monto que uno tiene en la cuenta es inferior a la deuda, tiene el 100% entonces del dinero. No hay un límite. Ya, perfecto. Después vamos a ver que hay algo que sí tiene límite. Ahora bien, imaginémonos dos escenarios. Escenario 1, el papá no tiene ninguna cuenta, o tiene cuentas pero no tiene dinero en las cuentas. Evidentemente los bancos van a tener que informar que no fue posible hacer la prevención. El escenario 2 es que tenga dinero pero que ese dinero sea insuficiente para la deuda que en realidad tiene. En ese caso, y ojo, esto es súper importante, solo en este caso se va a poder solicitar a la AFP donde el papá o mamá que tiene la deuda tenga dineros para que se le descuente directamente de los fondos previsionales. ¿Qué significa esto? Que supongamos debo 5 millones de pesos, se manda, obviamente se investigan todos los bancos, resulta que solamente me pudo pagar 2, van a quedar 3 de deuda y esos 3 millones yo los puedo cobrar en la AFP. Tiene ciertas reglas, la ley dice básicamente que si a la persona le faltan más de 15 años para jubilar, o sea, menos de 15 años para jubilar, se le va a poder descontar hasta el 50% sus fondos de capitalización. Es decir, supongamos que tiene 10 millones y me debe 6, solamente le van a descontar 5 porque ese va a ser el límite. En el caso de que le falten entre 15 años y 30 años para jubilar, se le va a poder descontar hasta el 80%. Y si le crean más de 30 años, es decir, si la persona tiene menos de 35 en la práctica, se le va a poder descontar hasta el 90%. O sea, la verdad es que es una medida muy efectiva, pero que evidentemente, y esto para que lo tengan claro, primero hay que pasar por el tema de las cuentas de los bancos. No es al revés, no puedo partir inmediatamente con el tema de la AFP, porque la ley dice que es excepcional, es decir, yo tengo que tomar otras medidas previas, órdenes de arresto, retención de licencia, arraigo nacional, descuento en las cuentas, y una vez que yo haya gestionado todo eso, voy a esta última medida, que en este caso es el descuento directamente por la AFP. Perfecto. Entonces ese ya es el último paso en caso de que con los dineros de las cuentas bancarias no se salga el total de la deuda. Justamente. Ahora bien, existe una situación que es muy importante hoy día señalar, porque cuando nosotros hablamos de la orden de arresto, que ha estado siempre, esto no es algo nuevo, siempre se ha podido pedir en el momento que haya una deuda, orden de arresto, que el tribunal normalmente da 15 días de reclusión nocturna. El tema está que esta medida, que debiese ser la más efectiva, se ha convertido con el tiempo en prácticamente la menos efectiva. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces las policías no encuentran al papá. Entonces mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que no encuentran al papá si en otros casos donde alguien comete un delito lo encuentran súper rápido, en dos, tres días, un mes, pero lo encuentran, y al papá le han mandado diez orden de arresto y nunca lo han encontrado? El motivo es el siguiente. La diferencia de la orden de arresto con la que comúnmente uno conoce, es que cuando una persona comete un delito se envía una orden de captura y queda en un registro que se llama el registro de prófugos de la justicia. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona que encuentre, perdón, que cualquier funcionario de carabinero, policía de investigaciones, que encuentre a esa persona, ya sea en un control de identidad, ya sea que están buscándolo, etcétera, va a poder detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Y por eso es que es una norma tan efectiva. Es decir, es todo el cuerpo policial pudiendo encontrar a esa persona, o con las facultades para hacerlo. Mientras que la orden de arresto de pensión de alimentos es una orden que va dirigida a una entidad específica, ya sea carabinero, policía de investigaciones, y una vez que llega a esa entidad específica se le asigna a un funcionario o a dos funcionarios específicos, pero a nadie más. Entonces, si esos funcionarios no logran encontrar a la persona, van a reportar al tribunal, porque no es una orden de captura. Es una, lo van a buscar a la casa, si tienen algún otro domicilio, van a ese domicilio, no los cortaron, se devuelve. Entonces, eso hace que estas medidas no sean tan efectivas. Pero esta ley trae un cambio que es realmente, a mi criterio, uno de los más importantes de esta norma y que ha pasado en realidad desapercibido. Que los deudores de pensión de alimentos que estén en el registro, sean de deudores de pensión de alimentos y contra el cual se envíe una orden de arresto, va a ser publicado en el registro de prófugos de la justicia. Eso significa que cualquier entidad policial va a poder detenerlo, ya sea en un control de identidad, ya sea que lo vayan a buscar, ya sea que haya una orden de captura, etc. O sea, hoy día cualquier funcionario que los controle de estas entidades lo va a poder detener. Entonces, van a ser tremendamente eficaces, cosas que hasta hoy día no lo eran mucho y no era realmente una solución. ¿Y por qué esto es súper importante? Porque podemos pensar que, claro, hay otras medidas que son bastante eficaces, el tema del descuento de la AFP, de los bancos, etc. Pero de repente hay muchas personas que no tienen cuentas a su nombre, que no tienen bienes a su nombre y muchas veces por lo mismo, para eludir el pago de la pensión de alimentos. Y en razón de ello, y probablemente ni siquiera se cotizan tampoco. ¿Por qué? Porque si trabajaran bajo un contrato, uno podría retenerle parte del sueldo y con eso pagar la pensión. Pero tampoco es el caso porque muchas veces hay muchos papás o mamás que trabajan de esta manera, muchas veces para eludir este tipo de responsabilidades. Y la orden de arresto se transforma en la única medida, en realidad. Pero como hoy día no han sido eficaces, esta norma realmente es un cambio muy importante para que en el fondo se pueda cumplir el pago de la pensión de alimentos. Así que, para que lo tengan claro, esto comienza el 20 de mayo del presente año. ¿Ya? O sea, en un mes más, básicamente. En un mes más, exactamente. Por eso justamente quise hablar de este tema. Vamos a pasar ahora a otro tema que está íntimamente ligado con esto, que la ley también produce una modificación. Vamos a hablar del tema de la rebaja, aumento y cese de alimentos. Ya. Vamos a entrar primero en el rebaja y en el cese. Porque muchas veces los papás cuando no pueden asumir el pago de la pensión de alimentos, puede ser por circunstancias, no porque no quieran, porque circunstancias han cambiado, porque tienen un nuevo hijo, porque perdieron el trabajo, etcétera. Y piden una rebaja de alimentos. ¿Ya? La ley hoy día lo único que dice respecto de la procedencia de una rebaja es que hayan cambiado las circunstancias. Circunstancias que tienen que ser relevantes. Un ejemplo, si yo pagaba 300 mil pesos y ganaba un millón de pesos en su momento, y hoy día gano 500 mil pesos, evidentemente han cambiado muy gravemente las circunstancias, gano la mitad y por ende puedo pedir una rebaja, porque hay un cambio en las circunstancias. Ahora, esta ley, que es la ley 20.484, también trae algo importante respecto a las rebajas de pensión de alimentos y el cese de pensión de alimentos. Es que si yo no estoy al día en la pensión de alimentos, no voy a poder pedir ni rebaja, ni el cese de los alimentos. Así que eso también es algo relevante. Ahora, enfocándonos a este punto irrelevante. Cuando yo pido una rebaja de alimentos, tengo que, hay dos mecanismos para poder hacerlo. El mecanismo uno es hacerlo a través de mediación. Es decir, cito a la mamá a mediación, le explico la situación, obviamente tendré que llevarlo a antecedentes, el contrato de trabajo, o lo que sea. Si tengo una nueva carga de familia, un nuevo hijo, llevar el certificado de nacimiento de ese nuevo hijo para explicar en el fondo y llegar a un acuerdo y decir, ya no puedo pagar lo que estaba pagando antes porque o gano menos o tengo más hijos. O el motivo en el fondo que uno sea un problema de salud también, o tener licencia durante mucho tiempo, que también obviamente hace que baje la remuneración y se puede plantear esto a la mamá. Si ya no está de acuerdo en el fondo de hacer esta rebaja, voy a tener qué demanda. Es presentar una demanda de rebaja de alimentos. Y yo puedo explicarle al tribunal acompañando la documentación que corresponda. ¿Y cuál sería ese? Por ejemplo, si bajó mi sueldo, se va a acompañar el contrato de trabajo antiguo, el finiquito de ese contrato de trabajo y las cotizaciones que yo tenía, por ejemplo, en el 2011, cuando llegué a este acuerdo. Pero hoy 2023 gano menos y acompaño también mi nuevo contrato de trabajo, mis nuevas liquidaciones de sueldo y las certificadas cotizaciones de ahora. Entonces, yo le explico al tribunal, hay un cambio y pide una rebaja. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento? Dura más o menos 6 o 7 meses aproximadamente de tramitación. Pero si efectivamente hay un cambio en las circunstancias que el tribunal puede apreciar, yo le puedo pedir al tribunal que en su primera resolución, que habitualmente es como a la semana o dos semanas de que se presenta la demanda, que rebaje inmediatamente la pensión de alimentos. Y que mientras dure la discusión con la mamá, si es que no hay una posibilidad de acuerdo, yo esté pagando ya este monto rebajado. Entonces, eso también tienen que tenerlo claro. Hay soluciones cuando en realidad están en una situación compleja y no pueden pagar la pensión de alimentos. Pero el consejo hoy día es, apenas se den cuenta que no van a poder pagarlo, hagan la demanda o pidan la mediación. Porque esta nueva ley, si ustedes están en deuda, no van a poder pedirlo. Pero ojo, también siempre demostrarnos con la documentación correspondiente, porque no es que, por ejemplo, yo, si fuera deudora, llegue y diga, no, quiero bajar, ¿por qué quiero bajar? No, como decías tú, Pablo, tiene que ser con la documentación, con argumentos sólidos y con circunstancias que obviamente también correspondan. Y así como la otra parte, también tiene que tratar de ser un poco empático y llegar a algún acuerdo mientras se puede volver a regular la situación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ya, yo pido esta rebaja, por ejemplo, y después mi situación vuelve a mejorar, en este caso después se puede volver a regular el monto. Efectivamente, lo que dice la ley es que cada vez que cambien las circunstancias se van a poder rebajar o aumentar los alimentos. O sea, es para lado y lado. De hecho, todo lo que hemos hablado en este momento respecto de la rebaja de alimentos es igualmente aplicable para el aumento de alimentos. ¿Qué significa eso? Supongamos que regulé 150 mil pesos por un hijo, pero lo regulé, no sé, en el año 2005 o 2010, para que no sea tanto tiempo atrás. Y mi hijo en ese momento tenía un año de edad. Pero hoy día 2013, un niño va al colegio o a lo mejor está entrando al liceo recién, tiene más gastos, gastos de uniformes, de libros, de útiles, no sé, supongamos que tiene que ir al dentista, que va al doctor. Entonces, normalmente los gastos que va a tener un niño de 3 o de 14 años no son los mismos gastos que tenía un niño de 1 o de 2 años. Claro. Y yo puedo, en virtud de ese cambio en las circunstancias, pedir un aumento de alimentos, obviamente justificándolo. Por ejemplo, si el niño va a un colegio pagado, tendré que acreditar que estoy pagando, cuánto gasto, cuánto gano yo, y ahí yo le puedo pedir al tribunal un aumento de los alimentos. Y el tribunal, al igual que la rebaja de alimentos, si las circunstancias son importantes y puedo acreditarlas, puede aumentar los alimentos desde que yo presento la demanda y dejar el monto definitivo para la discusión al final. ¿Ya? Entonces, como le decíamos, es tremendamente importante que estos cambios sean de relevancia, no es cualquier cambio. Un ejemplo que a mí me pasa mucho en la práctica y que muchos papás me lo han planteado. Y la verdad es que hay que ser muy solteros con esto. Muchos papás vienen y dicen, es que yo estoy súper endeudado. Pedí un crédito para comprarme un auto, pedí un crédito para hacer esto. Y la verdad es que mi sueldo no me alcanza. Si usted saca mi cuenta, yo gano un millón de pesos, pero pago 700 mil pesos en crédito. Y los otros 200 lo uso para vivir. Entonces, no puedo pagar más de 100 mil pesos. Aquí es muy relevante. Cuando la ley se pone a sacar un cálculo para los efectos del pago de la pensión alimenticia, el tribunal no va a considerar los créditos. No, pues considera el sueldo, la remuneración completa, básicamente. Descontando únicamente los descuentos legales. ¿Por qué? Porque los créditos son voluntarios. Ahora, si alguien me dijere, no, la verdad es que yo me endeudé con este crédito porque me tuvo que operar de emergencia. Bueno, ahí la situación es distinta porque estamos hablando de un crédito pedido para una situación excepcional. O sea, eso, ¿hay excepciones simplemente? Por supuesto. Obviamente va a haber que probarlo porque el crédito cuando uno lo pide no dice para lo que es. Dice en el fondo que yo pedí 10 millones, punto. Entonces tendré que demostrar que tuve una enfermedad por la cual yo usé esos 10 millones. Pero si es para un viaje para afuera, si me quise cambiar el auto, me compré una casa más grande, lo que en el fondo de la ley dice es que el alimentario no puede sufrir las circunstancias de que su papá haya querido tener más gastos o no. Tienen que tenerlo súper claro. Pedir un crédito no significa que van a poder bajar la pensión, salvo que sea por motivos tremendamente justificados. Otra de las cosas también tremendamente importantes es que la gente siempre pregunta, mi hijo tiene más de 18 y no está estudiando, quiero terminar los alimentos. O incluso mucha gente me viene a mi oficina y me dice, yo dejé de pagar porque mi hijo ya cumplió más de 18 y no está estudiando. Y aquí es tremendamente importante entender cómo funciona el denominado cese de los alimentos. El cese de los alimentos es básicamente ponerle término a los alimentos. Pero mucha gente tiene una idea muy equivocada de que basta con que el niño no esté estudiando ese mayor de edad y se acabó. Primero, la primera regla que tienen que tener presente todos los papás y mamás que pagan pensión de alimentos, que la pensión de alimentos se paga hasta los 21 años de edad. Estudie o no estudie el niño. Podrá ser distinto obviamente el monto que yo pague, a lo mejor a los 17 o 16 el niño está estudiando, versus los 18 o 19 que no está estudiando. Porque efectivamente tiene menos necesidad. Y en virtud de que tiene menos necesidad yo podría pedir una rebaja. Pero no el cese, porque la ley limita a los 21 años el cese de los alimentos. Sobre los 21 años, hasta los 28 la obligación de pagar es excepcional. Y eso está vinculado a que el niño se encuentre estudiando. Y aquí también me gustaría detenerme en un tema que es muy, muy, muy habitual. Que muchos papás dicen, mi hijo ya sacó una carrera técnica y ya está estudiando de nuevo, entonces yo quiero dejar de pagar. Aquí no es tan claro lo que dice la ley. Porque la ley dice que tendrá que tener una profesión u oficio. Pero pareciera que tiene una profesión u oficio. Pero en realidad lo que han sostenido los tribunales hoy día es que se estudió una carrera técnica y hoy día está estudiando, supongamos que estudió técnico en enfermería. Y hoy día mi hijo o hija va a estudiar enfermería. Lo que le han dicho los tribunales es que es una suerte de continuidad en los estudios. Y en razón de ello todavía queda vigente la obligación alimenticia. Ahora bien, al contrario, si supongamos que mi hijo estudia, no sé, va a ser profesor, resulta que termina su carrera y no le gusta y se da cuenta que en realidad no era lo suyo y le quiere estudiar ingeniería comercial, por ejemplo, ya no. Porque él ya tiene una profesión u oficio. Él ya es profesor. Si él quiere estudiar otra cosa porque no le gustó, bueno, eso ya es su responsabilidad, pero él tiene una profesión para poder, en el fondo, mantenerse y cumplir con su obligación. Pero eso en caso de que haya terminado la profesión. Exacto. Tiene que haberla terminado. Si se retiró un cuarto, no hay mucho que hacer. Por eso. Y otra consulta, Pablo, porque tú, por ejemplo, decías ya hasta los 21 años y siempre, bueno, obviamente que no esté estudiando, pero por ejemplo, no sé, ya. Llegó la edad a los 21 y posterior a eso mi hijo estudia. ¿Ahí se puede volver a retomar esto? Exacto. Así como nace una obligación de ponerle término a los alimentos porque no está estudiando, si el niño después, o el hijo, que ya no es niña a esa edad, retomara sus estudios, va a poder pedirle al papá que le pague alimentos. Pero aquí me quiero detener en esto. En ambos escenarios. Muchos papás cometen el error de decir, mi hijo ya, ok, entienden estas normas y dicen, cumple 21, dejó de pagar porque él no estudia. Pero no es así. Lo que la ley exige es que se ponga términos formales a los alimentos. ¿Cuál es la forma de ponerle término de manera formal? Dos formas. Ya sea a través de mediación, en el cual yo cito a mi hijo o hija y le pregunto si está estudiando, no está estudiando y voluntariamente ambas partes le ponen término a esta pensión de alimentos. La mediación se va a enviar al tribunal y el tribunal va a aprobar el término de los alimentos. Y la otra forma es que yo llame a mi hijo en la cita de mediación y no se presente o él me diga, no, yo estoy estudiando, intento estudiar y no quiero ponerle término de alimentos, voy a tener que demandar del cese de los alimentos. Y aquí algo súper importante. Al igual como en el aumento o la rebaja de alimentos, donde yo le podía pedir al tribunal que rebajara inmediatamente los alimentos, si el niño tiene más de 21 años y ese es el motivo del cese de los alimentos, yo le puedo pedir al tribunal que le ponga término inmediatamente a los alimentos. Aquí el tribunal va a tener dos posibilidades. La primera posibilidad es que lo termine de plano y notifique al hijo y desde ahí ya no se pagan los alimentos y una vez que termine la causa ya va a ser el término definitivo, pero mientras tanto no voy a pagar. Pero también está la posibilidad de que se notifique al niño y si el niño no contesta o no dice nada o no logra demostrar que está estudiando, el tribunal va a cesar provisoriamente los alimentos. Perfecto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque habitualmente una demanda de cese de alimentos o la mayoría de las demandas relacionadas con alimentos tardan como mínimo tres meses, así que se llega a un acuerdo hasta un máximo de nueve meses. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos papás dicen, pero ¿cómo voy a pagar hasta que termine el juicio de nueve meses? Si él ya no está estudiando. Pero si no está estudiando, está la posibilidad de pedirse ese provecho. Bueno, aunque dure un año la causa, el papá no va a estar pagando alimentos. Ya. Perfecto. Hasta que la justicia determina lo contrario en caso de que él sea estudiando. Claro, porque también está la posibilidad de que el hijo vaya a la audiencia y demuestre que está estudiando. Y ahí ya no va a haber mucho que hacer. Claro. Va a ir a seguir pagando alimentos. Pero también, y otra cosa, cuando el niño cumpla 28 años, estudie o no, cesan los alimentos inmediatamente. Ah, perfecto. Hasta la 28. Pero esto también, y volvemos a lo mismo, tiene que ser regulado por el tribunal. Porque yo me he dado, han ocurrido muchos casos en que llegan los papás a la oficina y dicen, me están cobrando una deuda de alimentos que yo no tengo. Entonces yo digo, ¿pero por qué no tiene esta deuda? No, porque lo que pasa es que yo, mi hijo cumplo 28 y dejé de pagar. Pero lamentablemente hay que demandar el cese de los alimentos o regularlo. Hay que finalizar el trámite. Porque si no lo hace, aunque el hijo tenga más de 28, se va a cobrar igual la deuda. Entonces tiene que hacerse formalmente. Esa es la recomendación que les puedo hacer a todos. ¿Por qué? Porque muchos papás hoy día incluso pueden decir, no, si yo no tengo ningún problema con mi hijo, él no me los va a cobrar. Ojo con eso. Porque hoy día, con la nueva ley de alimentos, el tribunal está obligado a calcular la deuda de la persona de alimentos. Sin que se lo pida el papá, o sea, la mamá o el hijo. Claro, en el fondo no es una decisión que pase por ellos. Si está regulado por el tribunal, el tribunal se va a encargar de hacer el cálculo. Y podría encontrarse con la desagradable sorpresa que el tribunal los envía al Registro Nacional de Deudores sin que nadie se lo haya pedido. Entonces aquí hay un tema muy importante que está sucediendo hoy en día, que son temas que hay que solucionar. Y especialmente cuando muchas veces no está esta mala relación. Porque a veces puede que el hijo ya sea totalmente consciente, que se terminó su obligación y ya está estudiando, o sea, ya está trabajando, por ejemplo, o hizo su vida, tiene un hijo, y no quiere cobrarlo. Entonces es muy fácil de solucionar. Se puede presentar un inscrito al tribunal, formal, poniéndole término a estos alimentos. Pero si no lo hacen, se va a cobrar. Pero si hay, claro, si hay acuerdo en la mediación, eso ya podría quedar solucionado y estipulado. Exacto, pero la recomendación es hacerlo. Claro, siempre. Bueno, 12 con 2. Pablo, muchas gracias. Me imagino que nos pasa tiempo. Pero bueno, ya nos vamos a encontrar los otros viernes, vamos a poder seguir indagando sobre este y otros temas. ¿Dónde te pueden encontrar? Obviamente, como todos los viernes, la misma pregunta, para que la gente se pueda asesorar con este y otros temas. Exacto. Como les digo siempre, vayan a la página web www.jurismable.cl, ahí van a poder encontrar todos nuestros medios de contacto, nos pueden encontrar en oficinas presenciales en Talca y oficinas presenciales en Curicó. En el evento de que no quieran hacerlo de manera presencial, se puede hacer una llamada, una videollamada, pueden inscribirnos también por WhatsApp, que es un poco más informal, pero por lo menos puede servir para coordinar alguna hora, alguna entrevista. ¿Ves? Ya lo sabe. De esta forma, ahí esto lo puede encontrar a Pablo, lo puede encontrar a Isidora y todo el equipo, entonces, que compone Jurismable y va a la segura, va a ganador, entonces, en su casa, sí o sí. Bueno, de esta forma nosotros, Pablo, te despido. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere. Ay, la salud no permite la otra semana. Y vamos a una pequeña, pequeñísima pausa, excepcional, y volvemos, pero no se separen. Se equivocó, porque de manera excepcional tenemos aquí una torta, tenemos a MC en el estudio, pero falta alguien más. ¿Cómo estás, MC? Contento por estar acá ahora, gracias por la invitación. Sí, estamos felices de verte como siempre aquí. Sí, felices. Eso sí es verdad, estamos felices. Eso sí es verdad, sí. Yo también estoy feliz porque hoy es un día especial. Sí, muy especial. Hoy, 21 de abril, hace unos 40 años, nació mi compañera de labores. Yo le pondría 45. Sí, por ahí, 45. Ya está, aquí está para jubilarte. Ya está peleando con la AFP para que le dé su jubilación. La Pamelita ahí está de cumpleaños. Ya, que pase. Yo le entregué sus regalos antes, le di un viaje para Brasil, así que... Lojo ese. Ya, miren, yo me voy a brincar aquí. Ahí. ¿Cómo estáis, Pame? Primero que todo, feliz cumpleaños, querida. Ay, muchas gracias. Qué linda sorpresa, no me lo esperaba. Ah. Segundo año que pasó aquí, por el cumpleaños. ¿Ves? Nada. Listo. Tanta rojita. Ya, no la molestí. Va a llorar. Pamela, ponte más atrás a nivel de la pared y te vas a camuflar. No, te está molestando. Porque está tan roja como la AFP. Ya, permiso, yo cambio el bono para acá porque la mame nos va a cantar. Ya. Tenemos, señores... Música. Brian, más a la izquierda, más acá, por favor. Señor Brian. Bien a la izquierda, bien a la izquierda. Parece de matinal de Estados Unidos. Brian, ¿cómo estás? Brian, saludo, gusto saludarte. No, no lo vas a escuchar. No, no lo vas a escuchar. Tenemos música para ambientar este momento, porque la televisión está hecha de momento. Y este es un momento de emoción. Pásenos más, señor director. Venga. No, no, no quiere pasar. Bueno, le vamos a cantar el cumpleaños. Feliz, feliz, feliz. Te deseamos a ti, a ti. Las papelitas. Que los cumplas feliz. Ya, tres deseos para mí. Ese no. A tu dinero. Eso. Ya, eso me gustó. Eso me gustó. ¡Bravo! Bueno, mame. Empeciarte lo mejor de los mejores deseos para mí. Para que todos tus proyectos a nivel personal, profesional, se puedan cumplir. Así como este año pudiste llevar a cabo este paseo a los exteriores de nuestro país. Que sigas. Esperamos que sea el primero de muchos. Esperamos que también puedas lanzar tu candidatura como reino de San Javier. ¿Acuerdas? Sí, no te adelantes. No, pero al menos que vamos a ser tus generalísimos. Sí. Oye. Empeciarte, palabra entonces para tu compañera, porque ustedes son los que trabajan también, son los partners de esta oportunidad. No, agradecido por la buena onda, por las buenas migas que hacemos nosotros día a día. En una mina, en la raja, el descueve. No, pues nada que decir. Estaban las buenas y las malas. Ha trabajado contigo desde Jaquemate. Sí, no, y le ha tocado empujar el auto, le ha tocado manejar el auto. Enojarme. Enojarme. Enojarme con el Beckham, dejarlo tirado en el auto, no. En una oportunidad también acá en la noche de tu suerte. Sí, ahora viene en la noche, hoy día a las 20 horas, pero ahí va a estar contestando en los teléfonos, así que ahí tenemos muchos premios. ¿Cómo? Tenemos otros premios. Sí, tenemos otros premios. Oye, ¿hay celebración hoy o no? Hoy día y mañana. Dayliters, mira. Hoy día y mañana, mañana Dayliters. Mañana Dayliters. Ya ves Pamela, siendo las 12 con 15 y con esta postal nos despedimos. Te deseamos lo mejor en esta celebración, que se extienda esta mañana. Que cumplas 45 más. No, me tiras, son 25. 25 cumplen. 25 cumplen. Es bebé todavía. Oye, voy a hacer un aviso en la vida pública, si alguien tiene globos, tiene ondes, que brilla en la noche, a la única que se le ocurra hacer temática. No, no la pesquen. No la pesquen. No encuentran globos, no encuentran globos. No, chao. Ya, listo. Será hasta el lunes. Que tenga excelente fin de semana. Un fin de semana. Chao, chao, chao. Adiós. Chao.